Bueno, bienvenidos. Es un placer, una alegría muy grande esta noche. Les damos las bienvenidas en nombre de Natalia Bulacio y el mío, Perla Gereto, el Centro Namasté y la Escuela de Reiki Perla Gereto. Estuvimos organizando esto que tanto uno ama, quiere y lo vivencia diariamente. Y bueno, fue una noche maravillosa y yo siempre digo que la vivencia nuestra es un antes y un después, especialmente la mía. Esa noche viví emociones diferentes, me sentí feliz, por un momento pasé por otras emociones de llanto, de alegría y fueron así que fue pasando la noche hasta que en un momento, sin que la persona que después los voy a presentar se enterara, a lo lejos dije, te quiero en Río Tercera. Pero no nos conocíamos. Así que quedó como grabado eso, como plasmado que iba a venir a Río Tercera. Y el año pasado que estuvimos haciendo el Congreso Nacional de Reiki, lo invitamos y bueno, accedió rápidamente, nos dijo que sí. Y bueno, fue toda una alegría y ocurrieron cosas maravillosas. Solo quiero hacer un pequeño comentario de cómo se fue dando esto. Este año también se abrió en Río Tercera la formación, la primera formación en Río Tercera de Desqualificación Biológica con nuestro querido Grupo Fénix, que allá están todos juntos. Estamos haciendo nuestro primer año en esto que tanto amamos y que tanto lo vivenciamos, especialmente a diario. Les deseo lo mejor, que disfruten mucho de esta vivencia y la verdad que es muy, no sé cómo decirles lo que significó para mí. Porque el entrenamiento, la vivencia que tiene, lo simple, lo sencillo, el poder compartir tantas cosas en nuestras vidas, la verdad que es un placer, es un lujo que Río Tercera lo podamos disfrutar. Y les hago una preguntita. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Están bien? ¿Más fuerte? Sí. Ahora sí, me gusta. Bueno, con esta energía y este hermoso regalo que nos hicieron, le vamos a darle bienvenida al señor Daniel Camarote. Gracias. 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 Qué lindo. Qué contento. Bueno, hay que darles algo en retribución. Así que, muy agradecido de que todos estén acá. Mi nombre es Daniel Gambarte. Hoy, mi intención es realmente lograr una conexión de corazón a corazón y que puedan hoy, a través de alguna información que tengo hoy para brindarles, puedan recibirlos, recibir estas vibraciones que son muy potentes esta noche en este teatro. Así que creo que estamos todos asistidos en este momento. Yo soy una persona que creo mucho en las leyes universales, creo mucho en la evolución del espíritu. Creo que cada uno tiene un diamante interior y que la intención esta noche es que cada uno de ustedes realmente pueda percibir hoy ese potencial que cada uno tiene. Y que, si se puede lograr esta noche, sería algo muy beneficioso para todos. Porque creo que en eso están basados nuestros miedos. Más allá de los miedos que existen, que son reales y que nos sirven para poder enfrentar situaciones de peligro, como por ejemplo atacar, huir, inmovilizarnos o someternos, creo que es la forma que encuentra la madre naturaleza ante el peligro cuando sentimos estrés y tenemos miedo, que son miedos normales, que son miedos que nos sirven para poder utilizar en cuanto a la supervivencia. Entonces yo creo que todos tenemos miedos en relación con la supervivencia, fundamentalmente. Y que cuando nos encontramos con situaciones en donde corre peligro la supervivencia, es cuando aparecen estas reacciones inconscientes que son nuestros miedos. Es decir, que son miedos arcaicos que sirven y tienen una utilidad para que nosotros podamos encontrar en esos miedos la forma de sobrevivir. Lo hacemos a diario. Sentimos que nos atacan o sentimos que tenemos que atacar. O sentimos que queremos huir y a veces huimos, echamos a correr. O sentimos que no podemos huir y hay algo dentro nuestro que huye. Entonces se genera muchas veces el miedo al futuro. ¿Qué me pasará? Entonces muchas veces queremos huir y no sabemos dónde. Y resulta que estamos encerrados, por decir así, o sentimos, mejor dicho, que estamos encerrados en un cuerpo. Entonces pareciera ser que no somos libres. Entonces andamos en búsqueda de la libertad. Y cuando se nos presenta la posibilidad de poder ser libres, aparecen los miedos. Y la libertad puede tornarse peligrosa. Entonces es mejor seguir bajo la programación. La programación ancestral, social y cultural. que nos determina prácticamente en nuestra forma de ser. Que no es nuestra forma de ser real, sino que creemos que somos nosotros, pero en definitiva no somos nosotros, sino que somos lo que los ancestros en nuestro inconsciente quieren que nosotros seamos. Y vivimos bajo esas programaciones que nos hacen tener miedo muchas veces. Algunos son irracionales. Y es por eso que esos miedos irracionales nos estancan muchas veces y no nos permite conectarnos con ese potencial. Con ese potencial co-creativo y divino que todos tenemos. Entonces yo creo que el miedo es la contracara de un gran deseo no realizado, de ese gran potencial que todos tenemos. Y es a lo que creo que le tenemos miedo y a lo que le llamamos oscuridad, que es todo luz. Entonces yo creo que a lo que le llamamos oscuridad es nuestro propio miedo. Y ese miedo a la oscuridad pienso yo y siento que es el miedo al potencial que tenemos dentro de nosotros mismos que hace que si tomemos conciencia de ese potencial y que podamos realizarlos, sucedería que probablemente por el miedo no estemos dispuestos a sacrificar algo que no estaríamos dispuestos a sacrificar algo, que por ejemplo puede ser dejar de ser alimentados, dejar de ser protegidos, dejar de ser defendidos. Entonces yo creo que si esos miedos nos bloquean y si estamos dispuestos a tomar conciencia sobre ese potencial probablemente sucedería que entraríamos en ese nivel de dualidad. Es que si yo realmente realizo mi potencial, si yo realmente llevo a cabo estos deseos puede ser que a lo mejor sea abandonado o puede ser que a lo mejor sea separado o puede ser que a lo mejor no pueda defender el territorio primitivo o puede ser que deje de valorizarme o puede ser que deje de pertenecer a un clan o a un grupo o puede ser que deje de identificarme con la familia o con la sociedad o con la cultura. Entonces yo creo que tomando conciencia de estos miedos irracionales podemos realmente comenzar a conectarnos con este potencial que todos tenemos. ¿Y qué es el potencial? Es lo que tiene que ver con la creatividad de cada uno con lo que quisimos ser y no fuimos con esa prohibición que todos hemos tenido de niño. Entonces yo digo que la enfermedad es la prohibición del niño que quería algo y le prohibieron ese algo o el niño que no quería algo y le obligaron a ese algo. Entonces yo creo que todos de alguna manera esta noche han transitado por esas emociones en donde sentían fervientemente un gran deseo de niños de poder realizar sus sueños y que por alguna razón por esas programaciones inconscientes de nuestros padres que nos decían que que esos sueños solo sueños son y de que no nos conviene llevar a cabo nuestros deseos porque probablemente a lo mejor podamos peligrar nuestra propia supervivencia quien no quiso ser alguna vez rockero y por alguna razón de programación inconsciente decidió que no era lo más conveniente quien no quiso ser un pintor quien no quiso por ejemplo quizás estudiar algo raro o algo que va mucho más allá de nuestros patrones mentales y que por esos miedos no pudieron o no pudieron llevar a cabo esos deseos. Bueno entonces probablemente esta noche lo que pueda suceder es que cuando hagamos las descodificaciones cada uno va a ver en el otro su propio conflicto inconsciente. por eso digo que las descodificaciones en vivo no son para todos porque no podríamos descodificar a todos sería imposible pero van a ver que todo es tan sincrónico que en la enfermedad de uno está el reflejo del otro. La mejor forma de darnos cuenta cómo funciona este mecanismo y cuáles son nuestros conflictos y cuál es ese miedo al cambio es ir directamente a lo que dice nuestro cuerpo porque es el que nos dice realmente qué es lo que hay que cambiar. Entonces hay tres frases que me gustan mucho que son las siguientes querer cambiar es decir uno decide que quiere cambiar uno salta al vacío con los ojos vendados saber que uno puede cambiar es aceptar explorar este conocimiento ir más allá investigar y aceptar el cambio y aceptar el cambio lleva implícito tomar conciencia que vamos a dejar de complacer a nuestro entorno y es ahí cuando podemos vivir una crisis y en esa crisis podemos vivir nuestra propia dualidad podemos sentirnos inseguros podemos dudar absolutamente de todo y esos son los miedos que hace que volvamos nuevamente a la programación y la programación inconsciente nos preserva y estamos bajo esa programación inconsciente constantemente podríamos decir hasta en la cotidiana entonces todos estamos programados de momento que pensamos algo y que no es nuestro pensamiento sino que es un pensamiento de nuestro patrón mental ya heredado que ha generado un cierto hábito emocional para nuestra vida entonces quien no tiene este tipo de reacción quien no piensa de una determinada manera cuando suceden algunos acontecimientos que son inesperados que nos agarra desprevenido que no podemos darle una solución satisfactoria en ese momento y que como no podemos encontrar una respuesta interna de nuestra propia esencia aparece la programación inconsciente que nos dice por ejemplo cuando algo que nos gusta mucho que puede ser algo que deseamos mucho y que es nuestro deseo puede aparecer una programación inconsciente que nos diga atención porque son alertas que todos tenemos y es una voz interna que pareciera ser que es nuestra pero no lo es y que nos puede decir lo siguiente no importa lo que estás haciendo deberías estar haciendo otra cosa y eso puede surgir inconscientemente de una manera muy sutil y puede que en algún momento de tu vida quizás tu padre o alguien con autoridad te haya dicho en algún momento te haya asustado y te haya dicho exactamente esas palabras no importa lo que estás haciendo deberías estar haciendo otra cosa y a partir de ese momento un niño o una niña puede quedar programado y eso se puede repetir en forma cíclica quizás a lo mejor cuando aparezca en la vida algo que te gusta algo que crees y que llegó el momento y la gran oportunidad de tu vida para hacer lo que tenés ganas porque te hace cosquillas aparece ese lenguaje inconsciente que dice no importa lo que estés haciendo deberías estar haciendo otra cosa y creemos que somos nosotros pero no somos nosotros sino que es un lenguaje corto y simbólico que determina prácticamente lo que va a pasar al instante siguiente el cerebro o el gran poder del cerebro radica en el hecho de que es un sistema holográmico y que maneja todos los hologramas del universo para mantenernos con vida al instante siguiente y este gran poder y este gran poder que tiene el cerebro que es un sistema holográmico que todos podemos ver y experimentar por el simple hecho de tomar conciencia como pensamos que no es lo mismo que saber como pensamos porque cualquiera puede saber como pensamos pero tomar conciencia como pensamos no es el primer paso según mi experiencia entonces ¿quién se detiene en la cotidiana a pensar como pensamos? nadie o por supuesto tiene que haber algunas personas que comiencen a tomar conciencia sobre sus pensamientos pero generalmente no porque estamos bajo una programación entonces cuando comenzamos a tomar conciencia de nuestros pensamientos comenzamos a darnos cuenta que somos responsables de pensar lo que pensamos y hasta incluso nos puede asustar porque nos damos cuenta que somos responsables de los acontecimientos de las cosas que generamos en nuestro entorno y de las cosas que percibimos en nuestro entorno en base a lo que pensamos y para mí el pensamiento tiene una energía el gran problema del ser humano o el conflicto es que cree que los pensamientos son pensamientos y que los sueños son sueños distinto es percibir al pensamiento como algo real así como nuestros sueños entonces cuando nos damos cuenta de esto de que los pensamientos son reales y que somos responsables de lo que ha pasado en base a lo que hemos pensado entonces ahí empezamos a prestar atención ahí sí que surge la nueva forma de vivir y de sentir porque comenzamos a darnos cuenta que ya no está ni mamá ni papá ni los abuelos sino que comenzamos a ser nosotros mismos y comenzamos a tomar conciencia de nuestro entorno empezamos a observar como nunca antes la magia que hay en las pequeñas cosas que antes no lo podíamos observar y también podemos observar o comenzar a observar aquellos detalles que nunca hemos observado y que estos detalles tienen que ver con las necesidades que tenemos entonces cuando empezamos a tomar conciencia de la necesidad del otro nos damos cuenta que ese otro necesita exactamente lo mismo que yo ¿qué? alimentarse por ejemplo y el alimento no es únicamente el alimento el alimento representa inconscientemente a la madre por eso existe la necesidad de alimentarse y no poder en términos emocionales siempre es la madre ahí aparecen todos los conflictos de abandono el sentimiento de abandono intelectualmente es abandono psicológicamente es abandono pero ¿qué significa el abandono? ¿qué tipo de emoción es el abandono? entonces el abandono es una emoción muy conocida por el cerebro tiene que ver con la necesidad de sentirse protegido y seguro fundamentalmente a través del lazo directo que tenemos con nuestra mamá que es el alimento de ahí vienen todos los conflictos de abandono que pueden viajar a través de los genes por supuesto y que son programas que viajan a nivel de nuestro inconsciente familiar pero que lo que hacemos nosotros es simplemente seguir es decir seguimos el mismo ritmo seguimos bajando un estrés psicológico inconsciente a nuestros ancestros pienso que para eso hemos venido a resolver conflictos y que podemos pasar toda la vida reparando un conflicto y en ese reparar atraemos emocionalmente personas de nuestro entorno a nuestra vida atraemos personas emocionalmente a nuestro entorno para hacer el espejo y para tratar de resolver lo que hemos venido a resolver entonces tomar conciencia primero que venimos a resolver conflictos y que también venimos a conectarnos con nuestra esencia se nos ha dado esa oportunidad de poder conectarnos con nuestra esencia en este tránsito en este tránsito que puede durar 15 minutos que digo yo que es como un parque de diversiones ¿quién no ha ido alguna vez a un parque de diversiones? se van a dar cuenta que todos los juegos están preparados emocionalmente para hacernos vivir emociones y que hay muchas personas que eligen ciertos juegos para poder bajar el estrés psicológico algunas personas les gusta la montaña rusa y vive emociones fuertes con la montaña rusa pero son tan conscientes esas emociones que es el miedo a la caída que no hay enfermedad de esclerosis múltiple que es el miedo a la caída porque una enfermedad poniendo como ejemplo como una esclerosis múltiple es una respuesta biológica que está basada en un miedo recurrente de esa persona en donde en algún momento de su vida se ha choqueado emocionalmente y se ha programado la esclerosis múltiple esa persona no es consciente de su emoción porque es más grande que una casa y puede ser perfectamente el miedo a la caída miedo a no levantarme lenguaje inconsciente no sé si me voy a poder levantar de esto no sé si se va a poder levantar de esa enfermedad no sé si mi madre se va a levantar alguna vez de la cama no puedo verla más enferma no puedo verla verla ojos más postrada quiero que se levante y si no se levanta miedo a la caída entonces el miedo a la caída como para dar un ejemplo para nuestro cerebro que es el que va a dar la respuesta biológica porque el cerebro es el que dispara todas las enfermedades no la mente sino que la mente lo que hace es interpretar y yo digo que ese es el conflicto que venimos a resolver tomar conciencia que somos seres mentales que interpretamos los conflictos y por interpretar los conflictos metafóricamente aparece la respuesta biológica que es la enfermedad que va a ser simbólica y va a decir claramente cuál fue esa emoción que armó esa persona cómo es que la armó cuál es la metáfora entonces para que podamos comprender perdón cuál es el mecanismo de la enfermedad es primero darnos cuenta de lo siguiente cualquier persona que esta noche tenga una enfermedad según mi experiencia responde a un programa de adaptación en el cual nuestro cerebro determina a través de estas leyes que existen y que son universales determina que es lo más conveniente para ese individuo que al día de hoy no puede resolver todavía ese conflicto biológico cómo darnos cuenta que la enfermedad es una adaptación por ejemplo si yo voy a tomar sol y hago un estrés físico y me pongo colorado como un pavo probablemente me va a arder absolutamente todo y cuando me vaya a dormir hasta incluso puede ser que no duerma esa noche porque voy a tener todo el cuerpo ardido pero resulta que al pasar los días va a ocurrir algo que va mucho más allá de mi razón y que va mucho más allá de mi decisión y que por supuesto va mucho más allá de todo nuestro entorno y que tiene que ver exactamente con lo que hace el cerebro que es en definitiva el bronceado y que sería el bronceado en este caso la fase de adaptación a un conflicto de estrés físico que se hizo en algún momento por tomar sol de una manera incoherente podríamos decir esperando que con el el sol del mediodía en pleno verano pueda lograr ciertos beneficios en el menor tiempo posible entonces aparece el bronceado que me adapta a ese comportamiento entonces ahora cuando voy a tomar sol estoy bronceado y no hago más estrés físico ya está la enfermedad que sería en este caso el bronceado algunos podrán decir ¿cómo? ¿pero el bronceado es una enfermedad? no pero tampoco lo es un síntoma según cómo interpretamos la enfermedad entonces tomar conciencia de nuestros síntomas es exactamente comenzar a observar esas cosas que a veces no las observamos porque no estamos acostumbrados a hacer este tipo de relación porque las programaciones no lo permiten no permiten que hagamos este tipo de relaciones ¿por qué? porque estamos sujetos inconscientemente a estas formaciones inconscientes cuando comenzamos a observar estas cosas se abre la cabeza y a partir de ese momento comenzamos a observar no únicamente el bronceado sino comenzamos a observar todas las enfermedades y ahí comenzamos a darnos cuenta que ninguna enfermedad es grave sino lo que hace grave a la enfermedad es lo que hace grave o lo que hace grave a la enfermedad es la creencia sobre la misma enfermedad lo que creemos de las enfermedades entonces eso sí que es un programa es el 80 y el 90% de la grabación del cuadro energético de la persona y ahí está la gran pregunta que es exactamente cómo podemos hacer que esas creencias se muten cómo podemos hacer para transmutar ese nivel de información basura que todos tenemos cómo podemos hacer para comenzar a metamorfosearnos en ese sentido cuál es el puntapié inicial cómo podemos hacer para darnos cuenta cómo estamos programados cómo podemos hacer para darnos cuenta que podemos cambiar qué sería lo que yo tengo que hacer para poder cambiar entonces nuestro inconsciente funciona sobre la base de lo concreto ¿qué es nuestro inconsciente? es algo inteligente que todos tenemos como por ejemplo esta noche hay una gran presencia al haber mucha gente se genera como un gran egregor es decir como una gran presencia energética en donde todos podemos percibir claramente esa presencia y en el silencio está esa presencia si yo hago silencio dos minutos o menos van a escuchar el ruido de los tacos pero alguien va a pensar causa como no en todos digo pero en algunos tenemos como una cierta incomodidad ¿no? ¿qué es esa incomodidad? pregúntense ¿qué significa esa incomodidad? ese silencio ¿qué hay en ese silencio? nuestro inconsciente ¿quién escucha eso? ¿quién se detiene a pensar en ese silencio? ¿y qué nos dice ese silencio? porque algo nos dice fíjense lo que cada uno de ustedes ha percibido en el momento del silencio y van a notar que aparece un lenguaje que no es suyo sino que es un lenguaje programado que nos dice pues por Dios que hable o algunos dirán en su pensamiento intelectualmente ¿qué quiere lograr con esto? es el intelecto y algunos dirán ¡ay! lo estoy sintiendo sí, lo entiendo lo comprendo emocionalmente otros dirán yo tendría mayor creatividad en eso cada uno tiene una forma estructural de reaccionar ante acontecimientos en la que por ejemplo nos agarra desprevenido como lo que yo acabo de hacer generar un silencio para que ustedes sientan ese silencio entonces digo yo el puntapié inicial para comenzar a escucharnos y empezar por primera vez a tomar conciencia sobre nuestro pensamiento ¿qué hacemos cuando salimos de compras o agarramos el auto y de pronto alguien nos estaciona el auto justo donde queríamos estacionarlo surgen ciertos niveles de pensamientos ¿no? como por ejemplo ¡uh! me cagó el lugar probablemente después que me relaje aparezcan situaciones intestinales porque es la forma de percibir y de vivir en mis conflictos ni hablar si hago un shock emocional tremendo en donde percibo realmente en mi propio lenguaje que me han traicionado que sería me han cagado de lo mismo porque para nuestro cerebro inconsciente la palabra traición es suciedad es que fíjense que cada persona que está aquí esta noche tiene un programa y se van a dar cuenta cuando hagamos las descodificaciones rápidas ¿cómo es su lenguaje? ¿qué dice cuando habla? ¿por qué piensa de esta manera? ¿por qué para decir sí o no tiene que contar una historia? van a ver los diferentes comportamientos que existen que hacen que nos desvíen hacia otro rumbo porque de alguna manera nuestro inconsciente lo que hace es preservarnos con estos programas de distracción porque nuestro inconsciente está atento permanentemente a aquellas cosas que nos pueden producir estrés y es por eso que van a ver que cuando ustedes tomen la decisión de dar el primer paso para tomar conciencia de cómo piensan ¿qué hace nuestro inconsciente? se da cuenta que yo me di cuenta y al darse cuenta que yo me di cuenta entonces automáticamente deja de enviar esas reacciones sutiles que todos tenemos que nos hacen reaccionar de una manera habitual que nos hacen reaccionar de una manera estructural ante cualquier tipo de acontecimiento por supuesto a veces cuando una persona siguiendo con el mismo ejemplo una persona que tiene miedo a tener una enfermedad porque le han dicho que probablemente pueda ser que el día de mañana deje de caminar entonces ya está comenzando a vivir el conflicto porque le tiene miedo a la enfermedad porque obviamente esa persona está sujeta constantemente a todas las informaciones que va recibiendo en la cotidiana en relación con los medios de comunicación en relación con estas campañas publicitarias que hacen que se programen la mente que están a la orden del día y que nosotros estamos buscando de alguna manera inconscientemente porque no nos damos cuenta que esas cosas nos distraen y de alguna manera eso también es inconsciente mientras estemos distraídos con esas informaciones es la forma de no conectarse realmente a nuestro conflicto biológico que es ese trauma que hemos tenido en algún momento y que por alguna razón no nos queremos conectar entonces nos distraemos permanentemente algunos mirarán mucha televisión a algunos les encantará mucho las noticias otros estarán alimentándose emocionalmente permanentemente de las malas noticias algunas otras personas por ahí se alimentarán emocionalmente no, no lo voy a decir porque si no ustedes se van a enojar conmigo iba a decir de las novelas y no estoy diciendo que no hay que ver novelas es que la forma de tomar conciencia de las cosas sutiles que vamos viviendo en la cotidiana es la clave porque simplemente detenerse hoy aquí en este momento es decir ¿cómo pienso? ¿por qué siempre tengo la misma forma de pensar? ¿por qué siempre siempre se activa o se reactiva el mismo pensamiento y a veces es un pensamiento negativo en acción y esos pensamientos negativos en acción que están en nuestro inconsciente producen comportamientos inconscientes poder detectar y poder observar estos pensamientos que son a veces negativos o a veces pueden ser positivos es la clave porque es la forma de comenzar a cambiar nuestro patrón mental pero para poder cambiar nuestro patrón mental y de que a partir de ese cambio suceda que cambian nuestros hábitos nos damos cuenta que ya estamos empezando a habituarnos a otra forma de vivir y de sentir porque esta es la clave de todo el ser humano vive en ese círculo vicioso de hábitos todos tenemos hábitos que son intelectuales hábitos emocionales hábitos sexuales hábitos corporales en algún momento sucede que nos damos cuenta y tomamos conciencia de estos hábitos entonces comenzamos también a darnos cuenta que podemos reprogramar nuevos hábitos que podemos y tenemos la oportunidad y podemos decidir así nomás cambiar la forma de pensar que es la forma en que va a cambiar también la forma de percibir y al cambiar la forma de percibir cambia el funcionamiento de nuestro cerebro porque nuestro cerebro tiene una cierta estructura neuronal que está determinada por el entorno si no viviéramos en este entorno nuestro cerebro sería distinto probablemente tendría otro funcionamiento cerebral distinto al que tenemos pero como vivimos en este entorno y es por eso que nos hemos adaptado como organismos a este entorno es que tenemos el cuerpo que tenemos cabeza tronco extremidades y que tenemos estas necesidades que tienen que ver con la supervivencia que es lo que enferma por eso las enfermedades son programas biológicos de supervivencia y que si no hay un conflicto en que el individuo vive estas experiencias en la dualidad de la supervivencia si no hubiera un conflicto en el que el individuo estaría sujeto a correr un peligro en la supervivencia no habría enfermedad entonces ¿por qué nos enfermamos? porque cuando sentimos que no podemos cubrir necesidades como de alimentarnos reproducirnos valorizarnos estructurarnos cuando sentimos que no podemos cubrir esas necesidades aparece la adaptación que es la enfermedad vamos a comenzar con las descodificaciones ¿qué les parece? ¿sí? bien lo que vamos a hacer es levantar la mano y vamos a pasar el micrófono y cada uno de ustedes va a expresar y va a decir nombre sin apellido y síntoma nada más ¿eh? aprovechen aprovechen ¿saben por qué tosen ¿no? lo que hacen inconscientemente es alejar el alejamiento tiene que ver con un sentirse amenazado el sentirse amenazado es un programa todos tenemos esos programas los que justamente hoy están viviendo una situación inconsciente en términos de amenaza es cuando una persona está transitando hoy por una situación en que a lo mejor tiene miedo a perder algo o tiene miedo a perder el trabajo o tiene miedo a perder a su mujer o miedo a perder a su marido o miedo miedo a perder el miedo a perder es una amenaza esa amenaza lo que hace es que no se expresa que no se dice y que se guarda lo que hace es provocar modificaciones celulares en el cuerpo y después nuestro cerebro lo que hace es reparar y repara con tos la tos impulsa de alguna manera también la fase de reparación en este caso es una tos seca la tos seca en este caso es una tos activa no es una tos de fase de curación digamos que duele la garganta y todo eso algo que algunos pueda ver sino que es una tos activa en donde inconscientemente estamos alejando a alguien habría que preguntarse a quien estamos alejando puede ser a nuestro trabajo a nuestro jefe o puede ser a lo mejor a alguien del entorno familiar o puede ser alguien fuera del entorno que nos pone en peligro y quizás estamos alejando a esa persona que puede ser un amante por ejemplo y que puede ahí empiezan a toser todos y que puede ser hay un cafecito ahí sí después son miedos inconscientes pueden ser que alejen también al mismo tiempo un miedo a la enfermedad y lo viven como una amenaza entonces uno se siente amenazado y como escucha y recibe ahora una información en la que posiblemente dejaría ya de tenerle miedo a una enfermedad porque por el simple hecho de escuchar algo que me resuene interiormente pero que no lo decía y que puede ser que a partir de ese momento esto que estoy recibiendo como conocimiento sea a lo mejor la clave de mi liberación y que puede ser que ahora ahora sí empiece a confiar más en mí entonces el cuerpo se relaja y aparece la tos como una descarga bien bueno levantando la mano me traje un juguetito vamos a ver ahí buenas noches mi nombre es Patricia y mi síntoma es agotamiento agotamiento ¿hace cuánto que estás agotada? sí dos o tres días pero hace que vengo dos o tres semanas también bien pero ahora es como que lo siento cada vez más pesado bueno estás frente a una fase de reparación agotado agotamiento cansancio un poco fatigada floja ¿cómo estás durmiendo la noche? bien o sea me acuesto duermo y al otro día seis y media suena el despertador pero es como que no podés sentirte recuperada vitalmente no no bueno mira los síntomas de agotamiento los síntomas de cansancio o de fatiga tienen que ver con una fase de autocuración de reparación que significa que lo que hace tu cerebro es con ese agotamiento y con ese cansancio tratar de que vos logres darte cuenta que tenés que recuperar la energía vital evidentemente estás viviendo una situación que te tiene a mal traer una situación en la que todavía no podés descargar que no podés decir pero que es una situación que puede ser una situación normal psicológica no necesariamente estás incubando una enfermedad si haces tu miedo y que la clave de todo eso sería recuperar la energía que sería descansar lo que pasa que puede ser que estés con un conflicto activo puede ser que haya algo que te cause un cierto alerta y estés en alerta permanente habría que preguntarse de qué estás alerta qué situación te tiene alerta hace dos semanas te relajaste de una situación pensá sí puede ser esa situación tiene que ver con la supervivencia en el trabajo con mi ex pareja hace más o menos dos semanas algo dentro tuyo soltó algo de alguna manera en tu propio lenguaje interno dijiste algo dijiste ese algo te puso en una situación de tranquilidad estás más tranquila que antes qué síntomas sueles tener siempre en cuanto a enfermedades agachar un poquito gastroenteritis gastroenteritis bien hace cuánto que tenés gastroenteritis y cuatro años cuatro años y medio cómo estás comiendo últimamente bien bien emoción y en relación con tu ex pareja que es el padre del niño cómo te llamás tengo lo que no quiero o no tengo lo que quiero estás viviendo hace mucho tiempo situaciones inaceptables y en ese lenguaje es tener que aceptar un bocado que puede ser palabras lo que sea y no saber decir que no ese es el lenguaje programado el que te acompaña como una vieja amiga o un viejo amigo siempre siempre no muchas veces tengo lo que no quiero no tengo lo que quiero tengo que aceptar lo que es inaceptable para mí y sin poder expresarlo y sin poder decirlo es por eso que aparece la gastroenteritis la gastroenteritis tiene que ver con el estómago el estómago es el único órgano de nuestro cuerpo humano que se encargue de aceptar o no aceptar entonces acepto o no lo que me viene ahora de afuera puede ser un bocado indigesto puede ser una carta documento o no eso fue lo que pasó esa carta entonces las siguientes cartas o todo va a ser como eso ¿entendés? ¿querés que siga? no sabes decir que no pregúntate ¿por qué no sabes decir que no? ¿de dónde viene eso? el padre de Nicolás ¿es muy amoroso con él? poco ¿es amoroso con vos? más o menos ¿era como un hijo para vos? pregunto sí ¿de cierta autoridad? yo hacia él no, él sí vos también sos de autoridad ahora sí claro pero ¿por qué? porque has vivido un conflicto biológico en donde vos antes funcionabas en los dominios femeninos y tuviste que pasar ahora a depender a ser independiente y a y a funcionar ahora con con hormonas más masculinas entonces vos ahora vas a vivir la situación indigesta más intensa de como la vivías antes antes ni te dabas cuenta pero ahora la situación indigesta es más es relevante porque ahora vos sos autoridad y al encontrarte con otra autoridad la situación indigesta es más fuerte entonces los conflictos que vivías antes no son los mismos que ahora ahora son más importantes ahora los vivís más indigestos que antes entonces ahí está la madre del borrigo tengo lo que no quiero o no tengo lo que quiero estómago así siempre fue tu vida desde que eras niña probablemente haya algún integrante de tu familia que sea exactamente igual o que represente inconscientemente a tu expareja y tu expareja representa inconscientemente a un integrante de tu familia ¿a quién crees vos que puede representar inconscientemente en cuanto a lo que te hacía sentir emocionalmente? y mi abuelo ¿tu abuelo? sí ¿tu abuelo? sí ahí notas como un parecido digamos ¿cómo era tu abuelo? y si autoritario o sea como que hacía lo que él decía ¿te acordás de alguna situación que hayas vivido con tu abuelo cuando eras chica? sí porque yo a partir de los seis años mi mamá se separa y nos fuimos a vivir con él ahí está bueno entonces ya está armado el programa escucha shock emocional que has vivido en algún momento de tu vida que se ha programado y que lo has vivido con tu abuelo de ahí viene el no saber decir que no ¿dónde aprendiste a no saber decir que no? porque lo que no te esperabas era que te ibas a encontrar en la casa de tu abuelo teniendo que decir sí cuando es no y es no cuando es sí a alguien que no era ni tu mamá ni tu papá ahí se programó tengo lo que no quiero no tengo lo que quiero entonces ahí viviste o comenzaste a vivir situaciones de contrariedad indigesta en el territorio con el vecino de frontera que es tu abuelo ahí se programó ese es tu referente de un hecho inaceptable que tenías que transitar por un por una cuestión de supervivencia para sobrevivir tuviste que aprender a no saber decir que no cuando conociste a tu expareja te conectaste al programa y comencé hasta a vivir las mismas situaciones emocionales que vivías cuando eras chica en la casa de tu abuelo que edad tenías cuando recordás una situación recordás una situación que se te venga ahora a la cabeza con tu abuelo alguna cualquiera la más fuerte que se te venga y o sea era sentarnos a la mesa al mediodía y era insultarse a la mesa ¿a qué se sentaban a la mesa? a comer pero a comer bueno ¿qué edad tenías? 12 años más o menos ¿tuvo que pasar algo esa edad? ¿tuvo que haber habido una situación fuerte? ¿no te acordás ahora? no me acuerdo poco de chica ¿pero te vienen los 12 años siempre? no por ahí los 6 o sea muy 6 bueno puede ser 6 12 12 12 más 6 18 fueron los instantes de tu vida en que se ha reproducido la misma situación ¿a los 6? ¿a los 12? ¿a los 18? sí yo a los 18 sí me puse de novio con mi te pusiste de novio con tu expareja sí entonces aparece tu abuelo inconscientemente a los 18 años ¿te cuentas? sí entonces a los 6 algo pasó no me acuerdo una gran desilusión una niña que se ha desilusionado a los 6 años de edad esa desilusión puede ser un niño que estaba muy ilusionado con con algo y la desilusión siempre va a parar al estómago entonces tengo lo que no quiero no tengo lo que quiero es el estómago es el único órgano que se encarga de aceptar o no aceptar es el único órgano que se encarga de comprender o no comprender entonces ¿qué es lo que te hace sufrir? el hecho que no te comprendan ahí está el problema eso es un programa inconsciente cuando sentís que no te comprenden es 3 una gran necesidad tuya es que te comprendan ¿me explico? ¿eh? y es lo que le reclamas a tu niño también por favor hijo comprendeme ¿o no? ahí está todo bueno te dejamos con eso ¿está bien? da el micrófono sí hola buenas noches mi nombre es Mabel y sufro de fibromialgia y de difonía ¿hace cuánto tenés la fibromialgia? 3 años 3 años bueno hace 3 años evidentemente tuvo que suceder algo sí que tiene que ver con una situación en la que viviste una gran injusticia impotencia sentías que no sabías dónde ir conflicto de dirección desvalorización estructural una situación de estructura y una gran desvalorización situación en la que recuerda tu inconsciente algo que has vivido ya de niña y que probablemente tenga que ver con tu padre ¿muy bien? sí y que a partir de ese momento hayas tomado como punto de referencia la autoridad y es que vas a vivir situaciones de autoridad en todo en el trabajo y puede ser en relación con las parejas también ¿en relación de autoridad cómo? disculpame ¿de qué trabajás? yo soy secretaria en este momento fui docente bueno la autoridad siempre lo que consideramos que está más arriba nuestro en términos de la escala de jerarquización en cuanto a la supervivencia por ahí puede ser que hayas vivido situaciones quizás en el trabajo que lo vivís exactamente de la misma manera emocionalmente uno vive emocionalmente de la misma manera como uno está programado entonces probablemente hayas vivido una situación en el trabajo y esa emoción es exactamente la misma que has vivido en relación con tu pareja es como que no hay diferencia en la emoción pero sí en los acontecimientos ¿sí? entonces siempre tenés que buscar una situación inicial que sería el punto de partida ¿no? algo que se haya programado cuando eras niña ¿qué edad tenés ahora? 47 ¿qué edad tenías cuando apareció la filomialgia? 44 44 dividido 2 22 ¿qué te viene de los 22 años? mi primera pareja claro 22 dividido 2 11 11 ¿qué imagen se te viene de los 11? mi papá tu papá autoridad ¿qué venís a resolver? un conflicto con tu padre eso es lo inicial eso se va a reproducir a través de los ciclos que es 11 en 11 11 11 22 22 más 11 33 ¿qué aparece a los 33 años? mi segunda pareja se me viene tu segunda pareja no podía aparecer ni antes ni después tenía que aparecer a los 33 entonces vuelve a aparecer tu padre a los 33 aquel que te va a hacer vivir la situación en términos de autoridad que es la parte injusta que vivís en la vida ¿te das cuenta? cuando vivís una situación no puede dejar de ser injusta para vos en donde lo vivís con impotencia la impotencia siempre son los músculos fibromialgia dolores musculares ¿para qué sirven los dolores musculares? porque para algo sirven todas las enfermedades sirven para algo y cuando nos damos cuenta para qué sirven para qué nos están adaptando ahí nos iluminamos porque logramos darnos cuenta que hay algo que va mucho más allá de nuestra razón y que es nuestro propio inconsciente que nos propone preservarnos con la enfermedad dolores musculares impotencia hay algo que ha pasado en tu vida en donde te han obligado prácticamente a que te calles sí en las tres etapas siempre es el patrón pero te han obligado a que te calles ahí está el estrés por eso ahora nadie te calla es un tipo de reacción que vos tenés porque ante cualquier situación injusta en donde crees que no vas a poder te hace acordar y te lleva de narices inconscientemente ese tipo de acontecimiento a tu infancia inmediatamente porque fue ahí donde comenzó todo entonces vos fíjate que la emoción es la misma es la misma no varía se va a presentar esa emoción a través de un ciclo perfecto que es 11 años después hay que esperar 11 años más para que tu inconsciente vuelva a reproducir el mismo acontecimiento atraído por vos emocionalmente para que vuelvas a experimentar la misma emoción desvalorización conflicto de dirección que no saber dónde ir querer que alguien se vaya y no saber si se va a ir o no es un conflicto de dirección vos me entendés lo que te digo eso fue lo que eso fue lo que has vivido vos en un tiempo y que te ha producido mucho estrés ¿te das cuenta? ¿vamos bien? sí la injusticia que es digamos en este caso una noción que acompaña a la desvalorización estructural es como si todavía no te hubieses desconectado de esa emoción si seguís viviéndola y te seguís conectando es que no has hecho consciente todavía el programa lo que te puede llegar a aliviar hasta incluso sanar la fibromialgia es el hecho de que puedas relacionar ahora ese momento de instante en donde has hecho un estrés en tu infancia y que fue la primera A de tus conflictos en donde está la figura de tu padre entonces va a aparecer simbológicamente tu padre durante toda tu existencia hasta que vos puedas comprender que la injusticia es una ilusión que has generado para sobrevivir que es lo que más te duele de todo el cuerpo las piernas las piernas las piernas es lo que avanza porque ha habido una gran impotencia en el avance y eso tiene que ver con un sentimiento que se puede presentar cuando uno no quiere ir a tal lugar y tiene que ir y no quiere ir como por ejemplo no me gusta el trabajo y tengo que ir y no quiero ir porque si voy me voy a encontrar con las mismas injusticias con lo mismo de siempre ¿eh? bueno eso sí que te ha pasado ¿eh? sí esa emoción es muy sutil por eso son las piernas si hoy te duelen las piernas pregúntate hoy cada vez que vas a ir a un lugar ¿dónde sentís que no querés ir y que tenés que ir igual y que vas a vivir las injusticias que no querés vivir en relación con la autoridad todo puede ser autoritario aunque no sean autoritarios pero vos lo vivís siempre en términos autoritarios porque estás programada y porque has quedado traumada y no tenés otra forma de vivir tus conflictos porque estás programada de esa manera ¿te das cuenta? sí bien eso por ahora vamos 20 días tengo sangrado de nariz con hemorragia bien me voy a agachar porque estoy cansado una silla ¿querés una silla Dani? sí dame una silla yo nunca jamás me senté en un teatro ¿te gusta esta? sí yo me manejo ¿está bien? no sé me siento acá acá te veo ya esto sí decime que hace que hace aproximadamente 20 días un mes tengo sangrado la nariz me está preocupando eso bueno ¿usted con quién vive actualmente? con mi esposo bien ¿hace cuánto que le está sangrando la nariz? un mes 20 días un mes ¿está acá su esposo? no bien me estaría haciendo calla si estuviera puede ser escuche bien lo que le voy a decir puede ser que hace un mes atrás cuando comenzaron los sangrados usted se haya relajado de una situación en la que usted sentía en la que estuvo sintiendo por un buen tiempo que no sentía el apoyo de alguien importante en su vida sí el apoyo de él el apoyo de su marido y que le hace acordar a la falta de apoyo que usted probablemente haya podido experimentar en su infancia con su padre sí en una situación en la que usted cuando era chica no sabía si su padre era su padre en términos de mi padre porque si no me apoyás no sos mi papá si me apoyás sos mi padre porque a los otros los apoyan y yo necesito ser apoyada por mi padre pero mi padre no me apoyaba entonces el sangrado de la nariz responde a la siguiente emoción necesito saber si mi padre es mi padre para que un padre sea el padre de uno uno se tiene que sentir apoyado por el padre su marido representa inconscientemente a su padre y su inconsciente ha recordado una situación que ya ha vivido antiguamente entonces fíjese usted el sangrado de la nariz sucede hace un mes atrás ¿no? ¿cuándo sangró anteriormente? como hasta los treinta y cinco cuarenta años bien quiere decir que usted vive permanentemente el mismo conflicto emocional lo repite una y otra vez ¿dónde está esa emoción sutil? cada vez que por ejemplo usted necesita ser apoyada en algo y siente que no está ese apoyo y puede estar ese apoyo o no pero usted lo vive emocionalmente de una manera exacerbada a veces y se lo calla nunca lo dice cuando se relaja de esa situación aparece el sangrado de la nariz sangre clan familiar nariz representa simbólicamente el padre entonces cuando alguien sangra de la nariz es que acaba de resolver aunque no sea satisfactoriamente una situación de estrés emocional inconsciente en la que vivió una situación en la que no se sentía uno apoyado por el padre puede ser por muchas razones por una situación muy puntual puede ser también por alguna enfermedad o miedo a la enfermedad de la enfermedad de mi marido tengo miedo que se enferme y que cambie su forma de ser y que yo no sienta más que tengo el apoyo puede ser eso también y usted ha vivido una situación en la que estuvo preocupada por él y ahora salió de esa preocupación porque es como que volvió a sentir el apoyo nuevamente de él es como como si su emoción dijera en un lenguaje interno ah ahora estás mejor y como estás mejor y te veo que volviste a como eras antes siento ahora y siento ahora que voy a estar acompañada que me vas a apoyar que me vas a seguir que vas a estar acá en esta vida para seguir apoyándome si dimos bien en el perfecto bueno ese tiene que cortar el sacro ahí gracias 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 oh chelper qué lindo que levanten la mano se animan se animan buenas noches buenas noches me llamo Reinaldo el gran problema mío es la ira usted cree que tiene un problema primero eso es parte del cambio estructural de nuestra mente usted quiere eliminar la ira si bien usted es artista no qué hace era empleado y ahora qué hace y bien bueno escuche yo creo que el conflicto está en que usted durante su vida siempre hizo muchas cosas pero siempre sintiendo todo como una orden voy bien sí es un programa inconsciente le voy a dar un ejemplo vamos a suponer que algún sobrino suyo le dice o alguien de su familia o algún amigo o alguna ex o alguna pareja o alguna ex pareja o quien sea le dice ah por qué no venís a esta fiesta o vamos acá o te invitamos allá y de pronto usted lo vive como una orden no porque le ordenan sino porque usted se desplaza hacia ese lugar como si fuera una orden aunque le gusta pero hay algo que está en contradicción es que usted se la pasó la mayor parte de la vida no haciendo lo que usted tiene ganas sí justamente la pregunta es por qué razón llegó a ese nivel de complacer al entorno y no satisfacer sus propias necesidades para no no tener problema con mi madre y con el resto de la familia bien entonces todo viene de su madre la orden porque su madre era su padre su padre era su madre entonces usted viene a resolver conflictos de su padre porque su padre era el alma mater de la familia como no ha tenido madre porque es por eso que usted va en algún momento de su vida va a reemplazar a su madre inconscientemente ¿y para qué la va a reemplazar a su madre? para resolver ese conflicto de la orden entonces usted va a necesitar inconscientemente que le ordenen no puede vivir la vida haciendo lo que usted tiene ganas porque necesita estar bajo órdenes es la forma de funcionamiento ¿de qué se ríe? más más órdenes entonces llegado un momento los los nervios en la biología son las órdenes cuando una persona dice mi problema son los nervios yo estoy muy nervioso habría que preguntarse entonces ¿qué tipo de órdenes estoy cumpliendo? porque si yo haría lo que tengo ganas no estaría nervioso entonces la solución a la ira y a los nervios sería comenzar a permitirse o tomarse la licencia de comenzar a hacer lo que uno tiene ganas entonces si uno se encuentra haciendo lo que uno no tiene ganas está bajo el percibimiento de esos programas que en algún momento se ha iniciado probablemente con una orden inicial de su madre lo cual se va a encontrar con una mujer que le va a representar inconscientemente a su madre si su madre le daba órdenes va a aparecer en su vida su madre disfrazada que le va a dar órdenes y usted las va a necesitar y ella necesita encontrar aquel para darle órdenes ¿por qué razón? bueno porque su mujer no ha tenido una madre es decir que le ha contenido emocionalmente no puede no está registrado en su inconsciente de su mujer la madre emocional porque no ha tenido ella una madre de contención emocional ha tenido también un padre que ha sido su madre entonces ella necesita encontrar a un hijo para darle órdenes ¿por qué razón? porque ella viene a maternar como no fue maternada ella baja su estrés psicológico maternándolo a usted la distrae a ella de su gran sufrimiento de no haber tenido madre es decir que es algo inconsciente por supuesto ¿no? entonces ella lleva un sufrimiento inconsciente y es biológico la ira se puede transformar en arte esa ira tiene que ver exactamente con lo que usted no puede decir con lo que usted se calla porque es funcional y con esto esto no quiero decir que haya que hacer un cambio ya ahora pero si usted quiere realmente eliminar la ira y quiere dejar de sentir esos nervios al día de hoy empiece a hacer lo que tiene ganas pero para hacer lo que uno tiene ganas tiene que ser concreto y decir lo que uno quiere porque si no uno lo que hace es invitar al conflicto del otro al conflicto de uno porque como ella vino para eso y el inconsciente está para eso esa sería la clave para mí poder relacionar esto que es muy importante nervios órdenes todos los problemas nerviosos tienen que ver con órdenes esto que soy no es casual es una elaboración de muy mucho trabajo este porque de muy chica padecí muchas cosas de mucho sufrimiento y cuando tuve 30 años que no era él mi esposo perdí a mi primera hija de 14 años en un accidente entonces mi madre mi hermana mis sobrinos todos 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 se enfermaron y yo no podía no debía entonces mi hija la que había fallecido y yo atendí a todos bien ahora cuando usted me cuenta esto si que pretende pero esas son excusas y le voy a decir para no extendernos mucho si si uno siempre trata de uno tiene una falsa identidad y una falsa personalidad si con lo que nos presentamos en este mundo es con una falsa personalidad y una falsa identidad uno a veces está convencido uno quiere creer realmente que todos los acontecimientos que pasan en nuestras vidas nos ponen en situación de víctimas no pero escuche la victimización es la mejor solución para una gran desvalorización todos vivimos situaciones de desvalorización es decir todos tenemos necesidades en este caso él es una persona que sienta nervios quiere eliminar su ira pero él no puede relacionar de donde viene inicialmente ese programa yo le digo que ese programa tiene que ver con un conflicto programante donde él haya sentido en algún momento de su vida una orden que lo dejó programado hasta ahora esa orden por supuesto que está en su inconsciente hace por ley de atracción que usted aparezca en la vida de él y que va a aparecer para darle órdenes es la forma en que usted sobrevive porque es funcional si usted dejaría de dar órdenes ¿qué es lo que pasaría? ahí está la madre del borrego entonces usted tiene una pulsión en este caso de dominación ¿por qué usted es dominante? porque tiene un programa masculino aunque sea una bella mujer tiene un programa masculino necesita dominar necesita vivir situaciones para que en cierto momento de su vida pierda el control de esas situaciones ¿qué es lo que usted ha vivido en su vida? ha sentido que ha perdido el control de muchas cosas y cuando usted pierde el control de las cosas hay un estrés en donde uno deja de dominar y ahí es donde uno sufre porque uno ha sobrevivido dominando entonces uno no conoce otra forma de sobrevivir que la dominación usted necesita tener control sobre su vida por eso usted dice yo soy independiente y es así usted necesita tener el control sobre todas las cosas así que yo nací para ser manado no nos explayemos con tantas historias ¿tanta está? por mi hijo que tiene cuatro años que tiene distrofia muscular un poquito de cafecito con azúcar necesito azúcar para mis neuronas sí vengo por mi hijo que tiene distrofia muscular me cuesta caminar es todo por los músculos ¿qué edad tiene tu hijo? cuatro años ¿cuántos hijos tenés? uno ¿uno? uno solo viviste una situación durante tu embarazo en donde viviste una situación de gran impotencia ¿te viene una emoción? es el momento de decir las palabras que vienen así en forma fluida mucho miedo ¿miedo a qué? no era esperado el bebé ¿miedo a qué? que tuviera algo bien ¿que tuviera algo como qué? una enfermedad ¿como cuál? no lo sé sí qué miedo tenías ¿vos tenías miedo? ¿que te lo diga yo? sí gracias Perla estoy tímida está bien pero saltaste al vacío porque agarraste el micrófono ¿está bien? sí era la primera vez pero mira es sanador porque hablar frente a un público es difícil y precisamente ahí vienen todas las enfermedades las cosas que nos guardamos por el que dirán y eso es lo que vos has hecho durante el embarazo sí vos durante durante tu embarazo mira vos sos una madre en potencia vos venís a resolver eso el hecho de que sientas que tu hijo bueno lo que estás sintiendo ahora te pone en una situación de más madre que cualquier otra madre es lo que vos siempre has querido ser mamá vos dijiste yo no voy a pasar por este mundo si no soy mamá bueno lo has vivido muy fervientemente eso de chica vos de chica siempre has dicho yo quiero ser madre sí ¿sí? uno a veces uno a veces tiene como una obsesión a veces uno dice yo no voy a pasar por este mundo si no soy madre y se le pone eso y se le pone y todo tiene un sentido ¿no? entonces durante tu embarazo probablemente durante tu embarazo haya salido a la superficie un hecho inconsciente que te pertenece que quizás has vivido anteriormente antes del embarazo y que en el embarazo se volvió a presentar ¿me vas siguiendo? sí pero yo lo había vivido anteriormente y en el embarazo una mujer está muy sensible es donde más se potencializa puede aparecer aquellos conflictos que hemos vivido anteriormente y aparecen durante el embarazo que son esos miedos que siempre hemos tenido y que nos acompañaron siempre sí y aparecen en el embarazo ¿cuándo apareció ese miedo? ¿cuándo te enteraste que estabas embarazada? sí bien ¿cuándo te enteraste que estabas embarazada fue sorpresivo por supuesto? sí, fue sorpresa bien ¿en ese momento estabas en pareja? sí ¿fue a la tarde? sí fue a la tarde bien ¿cuándo viviste esa situación se te enfriaron las manos? sí ¿notaste que estabas con las manos frías durante todo? muy frías muy frías bien ¿cuándo se te enfriaron las manos por alguna razón recordaste la figura de tu padre en algún momento? pregunto ¿se te apareció? sí, de mi papá de tu papá bien la imagen que apareció en el preciso instante en el que no esperabas vivir una situación de esas características ¿qué imagen recordando o haciendo un esfuerzo ahora puede haber aparecido que es lo primero que a uno se le cruza por la cabeza ante esa situación de estrés? miedo de muerte si muere mi papá o mi abuelo bien exacto miedo que se muera tu papá que se muera de la noticia de que va a ser abuelo sí claro entonces vamos a conectar ese miedo ¿cómo te imaginabas vos esa situación? ¿tenías realmente miedo que se muera tu papá? ¿qué hacía si me quedaba sola? claro porque te iban a expulsar del clan pero tu mamá no iba a poder hacer nada tampoco eso es lo que vos no le perdonas a tu mamá ¿puede ser? sí porque claramente quien domina ahí es tu padre ¿no? ahí tenés ausencia de madre que no acompañó en el momento justo que podría haber acompañado a su hija porque la hija necesita contención emocional más que nunca que es lo que vos esperabas entonces fue una situación traumática que sobrepasó el límite de capacidad de tu conciencia que la has vivido en soledad en aislamiento no lo has podido verbalizar con nadie te lo has guardado y no tenía una solución aparente para vos en ese momento siguió el embarazo con un miedo todo se calmó pero vos quedaste enraizada ahí con un miedo 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 a que el niño se enferme dijiste vos o salga enfermo sí ¿qué te imaginabas en ese momento? ¿que podía ser un niño con capacidades distintas? sí bien ¿un niño down? sí bien eso es lo que te quería decir de un principio sí entonces si tuviste miedo a que ese niño sea un niño down ¿nació? sí no es un niño down no pero tiene una distrofia muscular sí él camina todo todo como un niño normal bien pero vos tenías ese miedo específico sí ¿tuviste miedo que el niño salga con parálisis? sí también ¿también? mhm ¿cuál miedo pesaba más? ¿que sea un niño down o que salga con parálisis? con problema neurológico eso tenía miedo con un problema neurológico sí ¿alguien de tu familia ha vivido una situación neurológica? no ¿nadie? bueno ¿qué edad tenías vos cuando estabas embarazada? ¿cuándo te enteraste que estabas embarazada? ¿cuándo te enteraste que estabas embarazada? cuando me enteraste no me acuerdo la fe pensá ¿qué edad tiene tu hijo? cuatro años ¿cuatro años? sí y hace cuatro años atrás ¿cuánto tenías? veinticuatro ¿cuánto? veinticuatro veinticuatro entonces fue a los veinticuatro que te enteraste que estabas embarazada sí bien veinticuatro dividido dos doce 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 bien doce años ¿qué imagen se te viene de los doce años? imagen sobre mí tímida muy tímida no, no, no una imagen puntual puntual ¿cómo se llama? un hecho ¿cuánto tiempo tuviste durante tu embarazo pensando constantemente en que el niño podría tener dificultades al nacer? todo el tiempo todo el tiempo hasta hoy bien voy a hacer que puedas relacionar la distrofia muscular con la emoción si el niño nace con una distrofia muscular según mi experiencia hay que buscar la parte simbológica de la distrofia ¿qué es la parte o cuál es la parte del cuerpo que tiene distrofia? en los músculos en todos los músculos ¿es global? sí durante tu embarazo ¿has vivido una situación en donde en donde si vos realizabas algún movimiento podría ser muy peligroso? sí movías y cosas sí ¿qué? muebles ¿hubo alguna situación durante tu embarazo en donde vos tuviste una gran duda porque hiciste algo y no sabías si por ese movimiento podrías haber provocado una situación en tu niño? no, no no me acuerdo ¿no te acordás? no ¿en el momento que estabas embarazada estabas con tu pareja? sí acá te voy a pedir que más allá de tus nervios puedas confrontarte con tu propia verdad y de paso lo compartimos para que a lo mejor pueda haber otra persona que también puede haber vivido una situación como la que viviste vos ¿cuál era aparte del miedo a que el niño tenga alguna dificultad? ¿qué miedo sentías en relación con tu pareja? ¿tenías miedo a que él haga algún movimiento que pueda ser peligroso para vos? ¿cómo sería? ¿movimientos irse por ejemplo? sí tenía miedo ese era un miedo que lo viviste durante los nueve meses sí ¿qué hacía él en ese momento cuando vos estabas embarazada? ¿de qué trabajaba? en una casa de domésticos musimundo ahí trabajaba durante tu embarazo ¿imaginaste muchas veces algo que podría pasar y que vos estabas constantemente obsesionada con eso? sí ¿qué imagen se te representaba en esa obsesión? el juego el juego sí ¿el juego de? sí ¿qué juego? mi marido jugaba al póker y viví por mucho tiempo con eso pensando que iba a pasar ¿dónde tenías miedo que él se vaya? ¿o cuál era ese miedo? que él se vaya que vaya al casino que se fuera ¿tuviste durante los nueve meses? sí ¿haciendo esa comparación? sí ¿se vaya? ¿tengo miedo que se vaya? ¿o tendría que estar acá? sí muchas veces bueno ahí tenés los dos conflictos impotencia sí vos sentías impotencia entonces sentías que no podías no podías detener los movimientos de tu marido sí impotencia al sentir que no podías detener los movimientos de él ese estrés psicológico se adapta a la biología en este caso la sucursal porque vos lo viviste muy intensamente muy intensamente y no lo has podido no lo has podido expresar en el momento no tenías a nadie con quien hablar esto decime sí tenía tenía la familia tenía el apoyo de la familia ¿de qué familia la tuya? no de él de él aparte de él ¿había algún conflicto con algún integrante de la familia de él? sí la mamá de él y mi cuñada y tu cuñada y tu cuñada bien tu cuñada la mamá de él ¿pensá? sí porque de alguna manera esa insatisfacción que vos sentías en cuanto a esa gran impotencia está conectada directamente con la madre de él y con la cuñada si no fuera por la cuñada de él y la madre de él vos no hubieses vivido una situación de impotencia que va a traer como solución biológica una distrofia muscular ¿para qué sirve la distrofia muscular? para no hacer movimientos entonces no haciendo movimientos el niño baja un estrés psicológico a la madre porque es la madre quien vivió ese conflicto y que aún hoy lo sigue viviendo en silencio sin decir sin expresar y sigues aún conectada a esa misma emoción ¿eh? sí cuando puedas reconciliarte con esa emoción y liberarte y darte cuenta que es toda una ilusión sí tu niño puede comenzar a moverse él tiene cuatro sí, cuatro años si hoy sigue teniendo la distrofia muscular es que hoy siguen existiendo esos miedos inconscientes por supuesto que siguen sin expresarse y que pueden surgir en forma cotidiana incluso pero es una emoción a la que uno está enraizado y está apegado constantemente porque eso te sirve a vos para sobrevivir el síntoma de él que es la distrofia muscular te distrae a vos de tu propio conflicto porque vos ahora tenés que ocuparte de la distrofia muscular de él sí eso es lo más importante y al ocuparte de la distrofia muscular de él obliga al padre inconscientemente a que no se mueva a que esté al lado de su hijo porque ese hijo le baja un estrés psicológico al padre con la distrofia muscular lo que hace el niño inconscientemente es hacer que su padre no se vaya y responde ese niño inconscientemente a la necesidad de la madre es como si él te dijera a vos mamá quedate tranquila mirá yo sé lo que has sufrido durante el embarazo yo sé lo que has vivido lo que has sentido en relación con la madre con la comunidad yo todo lo sé dice tu hijo y sé que hoy de vez en cuando te volvés a conectar al mismo estrés entonces quedate tranquila mamá porque yo voy a bajarte un estrés psicológico lo voy a hacer yo lo hago con mi cuerpo de esta manera retengo a papá entonces ¿cuál es el programa? inconsciente que viviste durante el embarazo y la razón por la cual te has embarazado eso va para todos ¿no? sí es lo que uno nunca dice lo que uno nunca lo que uno no diría a nadie ni a uno mismo que la razón del proyecto sentido por la cual necesitabas que naciera un hijo en tu vientre tiene que ver con la necesidad de retener al hombre al hogar para que no se vaya porque eso me hace sufrir y cada vez que él se mueve y está en un ambiente en donde se mueve mucho puede ser peligroso la forma de retener al hombre al hogar es en este caso sería tener un hijo en donde está proyectado y tiene un sentido para eso el niño nace y es la única razón por la cual nace después durante el embarazo se potencializa el estrés y el conflicto biológico baja a la sucursal a la biología el niño nace ya con una sintomatología de distrofia muscular y hasta los cuatro años el niño responde al programa inconsciente de su madre que significa retengo a papá para que no se vaya porque los movimientos son peligrosos por la impotencia que siente mi madre de esa manera está todo perfecto es todo funcional y mientras siga siendo funcional entonces vos te vas a seguir distrayendo con la enfermedad de él te vas a ocupar de él pero ocupándote inconscientemente de tu propio conflicto él es el espejo y no hace más que espejarte tu propio conflicto no resuelto aquel que todavía no le ha dado una solución satisfactoria para sentir alivio interno interno gracias vamos a ser más rápido hola esto es para para cámaras para que la cámara sepa donde sí Silvia me llamo y yo lo que tengo en este momento es mucha tristeza una tristeza profunda que no sabes de dónde viene hace cuánto que venís sintiendo esa tristeza mucho tiempo cuánto un año y medio un año y medio ah un año y medio más o menos y antes no no un año y medio dos y por qué razón crees vos que tenés esa tristeza empezando por ahí por algo que no se termina de concretar que sería porque mira tenemos que ir a lo concreto porque una tristeza profunda puede ser la resultante de algo que está acallado es un problema sentimental y qué deseas que se concrete sentimentalmente el estar juntos con alguien el estar juntos con alguien y no podés estar juntos no no podés estar juntos con esa persona en este momento no y para qué crees que sirve la tristeza entonces estás operativa ¿cómo? ¿estás operativa con la tristeza? ¿cómo operativa? ¿podés hacer cosas aún teniendo tristeza? ¿trabajar? no ¿no? no no estoy trabajando no estás trabajando no ¿por esa tristeza no estás trabajando? y por otras cosas bien ¿y cuál sería la pregunta entonces? ¿qué sería entonces la pregunta? ya sabemos dónde viene la tristeza sí viene de ahí ahora ¿qué te hace recordar esto en tu vida? ¿esto que estás viviendo hoy? ¿qué tiene que ver con algo que ya te pasó anteriormente? no ¿nunca te había pasado esto? no ¿es la primera vez? sí bueno ¿es la primera vez que sentís una tristeza profunda entonces? profunda sí ¿eh? sí ¿nunca jamás habías sentido una tristeza profunda? ¿nunca jamás te habías sentido así? así de esta forma no ¿no? creo que has tenido otras tristezas obviamente en todo el transcurso de la vida siempre tenés altos bajos pero como ahora no ¿estás como en una competencia? puede ser bien ¿en tu familia hay alguien que pueda representar esa competencia? ¿puede ser que aparezca en la vida de esta persona que vos querés y amás? ¿estás enamorada? sí ¿esta persona también? sí bien pero no pueden estar juntos no me imagino porque él debe tener su estructura exacto bien ¿nunca te preguntaste qué situación inconsciente te pudo haber llevado a elegir una situación como esta que vos decís que es la primera vez porque antes no habías pasado por esto que no habían tocido hasta ahora entonces te hago una pregunta ¿esta persona que vos conocés tiene algún parecido en cuanto a lo que te hace vivir emocionalmente algún integrante de tu familia? pensá lo que te digo ¿qué pasa con tu hermana? no ella se separó y rehizo su vida nuevamente es feliz gracias a Dios bien puede ser que a lo mejor esa tristeza que vos sientas tenga que ver con la comparación que vos estás haciendo con algún integrante de la familia cuando uno se compara con alguien de la familia o del clan familiar que puede ser un hermano o una hermana uno no puede dejar de compararse y en esa comparación hay una desvalorización si no fuera por esa comparación vos hoy no estarías triste porque lo que hace esa tristeza que es enmascarada es develar o poner de manifiesto o poner de relieve una situación que vos has vivido en tu vida en relación con tu hermana y que en algún momento te has quedado callada no has dicho nada y eso es lo que te has guardado y siempre de alguna manera has observado a tu hermana pero nunca jamás pudiste expresar lo que sentiste en relación con tu hermana que puedes amarla puedes quererla pero puede haber entre ustedes dos en esos puntos suspensivos cada vez que ustedes se ven algo y que por alguna razón hoy inconscientemente estás buscando rememorar o reproducir inconscientemente esa situación puede ser que la persona que esté en esa estructura que no es tuya sino que es la estructura de no sé cómo llamarle si tu amigo tu tu amante no lo sé puede ser que esta mujer que esté al lado de él represente inconscientemente a tu hermana pensá lo que te digo ¿sí? bien ahí está el arquetipo uno no sabe por qué uno está triste es que esa tristeza dice algo nos retira del combate también o nos hace creer que hay que retirarse del combate y eso nos hace sentir desvalorizados entonces fíjate que esa tristeza puede responder a lo siguiente si yo formo un hogar o si yo llevo a cabo o si yo realmente voy a realizarme como si yo realmente quiero realizar mis deseos y satisfacer mis necesidades puede ser que esté perjudicando a mi hermana inconscientemente ¿me entendés lo que te digo? es como si esta mujer fuera tu hermana una cosa así es lo que arma nuestro inconsciente entonces como que esa tristeza es porque no te podés realizar porque hay una parte tuya que es el deseo que sí que sí lo quiere y hay otra parte que te dice no no, no, no porque siento que es como si fuera mi hermana como si estuviera engañando a mi hermana ¿te das cuenta? entonces ese tipo de relación inconsciente puede enmascarar una emoción oculta y esa emoción oculta produce tristeza entonces si uno comienza a relacionar estas cosas puede aliviarse de esa tristeza y vivir la vida sin culpa y esto significa que las cosas estén claras que vos puedas vivir una situación en la que no tengas que demandar una estructura sino que en la que vos seas una mujer en la que puedas aceptar las condiciones estructurales del momento y puedas fluir y no demandar y no sentirte que tenés que estar ahí exigiéndote a vos misma para querer ser alguien que no sos o sea en definitiva podría ser que lo hables que lo charles que hables con tu hermana fundamentalmente eso puede ser un puntapié inicial para que comiences a dejar de sentir tristeza porque todas las tristezas siempre nos quieren decir algo inconscientemente no se produce la tristeza así porque sí aparece una tristeza profunda que puede venir exactamente por esa situación ¿eh? ¿sí? bueno listo gracias allá hola encantado de conocerte me llamo Estela gracias y mi problema son los tendones de mis brazos tendinitis se me cortan ¿se te cortan los tendones? totalmente ¿de los brazos? sí ¿hace cuánto? cinco años empecé ¿cuáles tendones son los que se cortan? los del brazo ¿los dos brazos? sí estoy operada del 2011 de pérdida total ¿por qué se cortaron no me cuenta historia ¿por qué se cortaron los tendones? ¿por un accidente? ¿o así nomás? me dieron el diagnóstico de múltiples esfuerzos bien pero no son los esfuerzos evidentemente hay un conflicto de desvalorización tremendo para que se tengan que cortar los tendones busca una situación en la que hayas sentido que que vos les hayas tendido a alguien de tu familia tus brazos que le hayas tendido una ayuda a mis padres a tus padres a los dos a los dos y a un tío bien pero viviste una situación inesperada pero en ese hice todo lo posible ¿hubo un sufrimiento? por supuesto bueno es un estrés totalmente bueno tuvo que haberse iniciado en algún momento el sufrimiento ¿cuál es el punto de inicio? porque hasta ahora vos vivías una vida normal pero a partir de un momento la inesperada enfermedad de mi madre que era terminal bien entonces hiciste un shock emocional totalmente cuando te enteraste que tenía una enfermedad terminal porque alguien te dijo que tenía una enfermedad terminal sino ¿cómo te hubieses enterado? ¿no? ¿recordás ese momento? totalmente bueno eso es un shock emocional brutal seguido de un sobreestrés permanente la vida siguió pero vos no pudiste expresar eso lo viviste en soledad en aislamiento no lo pudiste verbalizar y no tenía una solución en ese momento así viviste a partir de ese momento la enfermedad de tu madre viste a tu marido abrazar a alguien no ¿te vio a vos abrazar a alguien? yo abrazo a todo el mundo buscalo por ahí va a aparecer la razón principal por la cual tu cerebro considera que debe cortar los tendones de los brazos hay un peligro una desvalorización algo que todavía no está resuelto por eso ocurren los accidentes justo en los brazos y justo en los tendones de los brazos que es lo que se corta busca una situación íntima algo que no le dirías a nadie y que es una emoción bien oculta que produce una gran desvalorización a tal punto que la solución es cortar los tendones de los brazos por lo tanto busca situaciones en términos de abrazos busca una situación en la que te hayas desvalorizado y en la que puede ser que hayas vivido una situación muy íntima en relación con tu pareja y que eso pueda representar al mismo tiempo algo en relación con tu padre más allá de la enfermedad de tu madre que por ahí también es otra de las razones pero busca busca ahí está siendo muy reservada ahora y entonces hay que avanzar rápido pero te dejo con eso ¿eh? de acuerdo gracias no, por favor sí hola bueno soy Cristina y bueno vengo sufriendo muchos dolores de nuca sí muchos mareos sí ¿hace cuánto? y ahora una semana ¿dónde trabajas? bueno hago de todo un poco porque ustedes estudian estoy haciendo cursos ¿qué más? y aparte bueno ahora pero un cachito vamos a esperar que salga la persona y vamos a hacer silencio chicos ¿qué les parece? hay mucho mucho movimiento ¿eh? bien ahora tranquilos sí bueno y me dedico a vender ropa y aparte ¿es tuyo local? lo tuve que cerrar hace cosa de dos meses no me estás contestando ¿es tuyo local? es todo mío listo nada más contestame simplemente no me cuentes nada ¿hoy seguís con exámenes? no, no prácticos sí pero nada ¿hoy te duele la nuca? ¿te han dicho algún diagnóstico? ¿te has hecho ver? ahora cosa de tres meses atrás fui me hice quirofraxia y tenía pinzamiento dolores de cabeza bueno pinzamientos en qué vértebra en la segunda en la segunda cervical sí bueno mira la cervical los dolores cervicales los pinzamientos cervicales los dolores de nuca tienen que ver con una situación que vos aún hoy seguís viviendo y que está relacionado con una situación de sumisión sumisión que significa sometimiento sentir que uno tiene que agachar la cabeza en relación con la autoridad situación en la que estamos confrontados permanentemente a no poder hacer pasar la comunicación porque las vértebras representan la comunicación vos sos una persona que muchas veces querés hacer pasar una comunicación pero te desvalorizas sentís una desvalorización que significa un miedo a decir y un miedo a comunicar el miedo a comunicar lo que vos querés es lo que produce los pinzamientos en las cervicales tenemos el raquis cervical de 7 vértebras tenemos aquí el raquis cervical de 7 vértebras el raquis dorsal de 12 vértebras de donde se articulan todas las costillas tenemos el raquis lumbar después tenemos el sacro y tenemos el coxis las vértebras cervicales son las que adaptan los conflictos de desvalorización más comunicación por lo tanto cada vez que te encuentres en situaciones cada vez que te encuentres en situaciones donde tenés que hacer pasar una comunicación de algo que vos necesitas o querés no encontrás la palabra justa que te va a permitir liberarte de eso y vas a estar confrontada siempre a una situación de sentir que tenés que agachar la cabeza bajo el yugo de la autoridad es decir por más que no haya nadie que te pegue con una picota pero es como si hubiera alguien que te pega con una picota en la nuca ¿te das cuenta? sí puede ser pareja padre situación de autoridad en la que siempre te guardas lo que tenés para comunicar y nunca encontrás la palabra justa que te va a permitir decir realmente lo que tenés ganas ¿eh? sí ¿vamos bien? sí, sí perfecto ¿lo vivís actualmente todavía? sí, lo vivo sí, eso sí es verdad identifica esa emoción que ahora lo has hecho y comenzá a hacer algo que no harías y mientras más difícil mejor que es comenzar a comunicar y a encontrar la palabra que realmente te va a permitir hacerle ver al otro que no tenés necesidad de decir todo que sí porque eso también no sabe decir que no pero es vivido en términos intelectuales ¿por qué te digo esto? porque los dolores de cabeza que vos tenés no son producidos por los pinzamientos cervicales los dolores de cabeza que vos tenés es una noción de acompañamiento al mismo conflicto ¿qué significa? confrontamiento en relación con los puntos de vista del otro es decir desvalorización intelectual ¿qué significa la desvalorización intelectual? significa el sentirse confrontado a los puntos de vista del otro no poder expresar el punto de vista de uno y tener que decir sí o tener que guardarse lo que uno tiene para decir en cuanto al punto de vista de uno porque si uno dice el punto de vista de uno te pueden pegar con la picota entonces terminamos agachando la cabeza no diciendo lo que realmente querríamos expresar en términos intelectuales y de punto de vista y estamos confrontados permanentemente a los choques de punto de vista con el otro siempre en relación con lo que nosotros consideramos que es la autoridad que puede ser nuestro padre nuestro jefe nuestro marido o puede ser nuestra madre autoritaria que representa la autoridad entonces te guardas cosas no las decís en el momento no expresas tu punto de vista pero haces estrés por no decirlo que puede ser un llamado telefónico puede ser cuando tenés que contestar mensajes de texto y lo querés contestar rápido y no podés para confrontar el punto de vista aquí te estoy dando la tecla y ahí está cuando haces estrés cuando uno quiere mandar un mensaje rápido y expresar el punto de vista con respecto a lo que siento de lo que vos me estás diciendo surge una desvalorización intelectual ¿qué significa? que cuando alguien te manda un texto largo y te dice cosas y vos no querés vivir más esa situación porque no querés estar más confrontada a tener que contestar porque si no tenés que armarte de más neuronas de lo normal para que esas neuronas puedan transportar más información y al haber más información pueda escupir toda esa información en los mensajes de texto en términos de segundos o centésimas de segundos como es imposible entonces toda la información está acá sobrepasa ese límite y terminás no mandando el mensaje o lo terminás mandando pero como es algo que querés hacerlo rápido y no podés haces estrés estresás la cabeza o apagó el teléfono o apagás el teléfono o sea apagás el teléfono y cuando te relajas cuando te relajas duele la cabeza ¿y para qué sirve el dolor de cabeza? para no pensar con dolor de cabeza ya no tengo que pensar porque es lo que pasa siempre cuando a uno le duele la cabeza uno dice no si pienso me duele más y si hay luz también que es la luz del celular o es la luz de la computadora por eso nos molesta la luz ¿te das cuenta? sí sí eso perfecto muchas gracias ¿quién? sí dale vos rápido hola buenas noches hola mi nombre es Luciana y soy celíaca hace tres meses sos celíaca sí ¿y cómo no trajiste el cartel que digas soy celíaca? bueno bueno escuchá mirá primero de lo primero el ser humano está sujeto siempre a adaptarse a aquellas cosas que nos hacen funcional o que nos hacen funcionales para creer que si alguien con autoridad te dice usted es celíaca vos te lo crees y vas a presentar siempre un cartel que dice soy celíaca el soy es un decreto muy fuerte soy diabético soy celíaca ¿eh? entonces el soy es un decreto pregúntate por qué lo decís tan convencida aunque si sea celíaca pero por qué lo llevas con orgullo así de esa manera soy celíaca has dicho no has dicho me han dicho que tengo celiaquismo uno viste como dice en el lenguaje no soy celíaca soy diabético soy insulino independiente o dependiente ¿eh? soy 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 este bien te han detectado que tenías celiaquismo hace tres meses vamos a los síntomas directamente no lo que te han dicho vamos a lo que dice el cuerpo vos presentaste algún síntoma hace tres meses atrás sí ¿qué sentías? descompostura de la panza y muy bajo peso bien eso te llevó a hacerte un análisis sí vos dijiste ¿qué me está pasando? y fuiste y te han dicho que sos celíaca sí ¿te han dicho desde cuándo sos celíaca? no ¿no? bueno vos sabés lo que es el celiaquismo ¿no? sí hay como una intolerancia al gluten sí bien ¿qué pasa? ¿vos antes comías trigo? sí ¿comías pan? sí ¿y no pasaba nada? no ¿no te inflamabas? no ¿y qué pasa hoy si comes pan y trigo? no como hace un tiempo pero ¿hace cuánto que no comes? y hace tres meses y antes de los tres meses si comías pizza trigo todo eso comías tranquilamente ¿no? pero después que te dijeron que era celíaca no comiste más trigo no por miedo a la inflamación en realidad desde que no como me siento mucho mejor claro bueno el gluten y el trigo representa simbólicamente el padre sí entonces vamos a buscar un conflicto en donde vos te has programado el celiaquismo probablemente eso haya sucedido cuando vos eras niña cuando eras niña sentiste una emoción en la que no pudiste decirla no pudiste expresarla y te la has guardado y eso convive hasta el día de hoy con vos y es que de alguna manera te has sentido en algún momento de tu vida dejada de lado por tu padre discriminada es decir lo que no significa que tu padre te haya dejado de lado pero que probablemente hayas sentido que te han dejado de lado por alguien que puede ser por algún hermano o hermana ¿tenés hermanos? sí, dos hermanas o hermanos dos hermanas puede ser que en algún momento te hayas sentido discriminada por tu padre en relación con tus hermanas es como si uno se siente dejado de lado tu padre puede amarte quererte vos podés ser la preferida de tu papá pero puede suceder algo en que una situación muy puntual en la que no te esperabas que que tu padre te discrimine ¿eh? y puede haber sucedido esa situación en relación con una fiesta un cumpleaños o puede haber sucedido antiguamente cuando se o mejor dicho cuando se junta la familia el pan en la mesa una situación que haya sucedido en la mesa por ejemplo o una situación que haya sucedido durante los asados que hace tu padre y haya sucedido porque es clásico que está el pan siempre ahí decime no yo lo relaciono mi papá falleció hace cinco años ¿quién? mi papá falleció hace cinco años y yo desde que falleció mi papá empecé a bajar de peso y no pude bueno es que no le has podido decir a tu padre y te has quedado con una situación de 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 traición no te veo y no te escucho sí, sí te escucho de traición no lo tengo bien no lo tengo presente pero bueno puede ser que hayas vivido con tu padre una situación en la que te hayas sentido vos discriminada por él en algún momento y después vos sentías que no sabías si discriminar o no discriminar a tu padre es como si no saber si integrar a tu padre o no integrarlo a tu vida por una situación que ha sucedido en términos de separación un conflicto de separación con traición con noción de sentir que alguien te cagaba no o estás segura sí con respecto a mi padre sí ¿cómo? no, no no lo relaciono por ese lado ¿te has sentido alguna vez discriminada por algunas amigas o amigos? ¿has sentido esa emoción fuerte? sí puede ser ¿qué imagen se te viene? sí así como dejada de lado sí ¿de qué edad se te viene más o menos? 14 ¿a los 14 años? sí ¿en dónde fue eso? en el club donde viviste una situación que no esperabas en ese club y has sentido esa emoción fuerte de sentirte dejada de lado y no te lo esperabas sí ¿qué imagen se te viene? mis amigas tus amigas ¿te acordás de esa emoción? sí bien ¿qué edad tenías? 14 sí, 14 ¿recordás una emoción igual y parecida a los 7 años? ¿qué puede ser en relación con tus hermanos o algo que haya sucedido? sí, puede ser sí ¿dónde estaba la figura del padre también? ¿pregunto? no bueno no lo no lo tengo presente por lo menos esa emoción que viviste a los 14 ¿qué edad tenés ahora? 35 35 14 más 14 28 28 a los 28 buscaba una misma emoción de los 28 lo que te pasó a los 14 a los 28 sí ¿qué se te viene? un sentimiento de desilusión en realidad con una una amiga ¿te viene una emoción? sí ¿te viene una emoción ahora? ¿te viene una emoción? no, no, no estoy recordándolo ¿te recuerdo? ¿una amiga? sí esa emoción que viviste con esta amiga es exactamente la misma que viviste a los 14 nada más que son otros acontecimientos son otras personas pero la emoción es la misma ahora vas identificando con la emoción eso que has vivido con tu amiga fue inesperado lo mismo que pasó a los 14 en esa discriminación y en ese sentirse dejado de lado está la figura del trigo y del pan porque tiene que haber sido en circunstancias en donde a lo mejor estaban compartiendo una pizza o circunstancias en que a lo mejor estaban compartiendo algo ¿qué se te viene? en una panadería tomando un café y comiendo claro ¿qué es lo que hace nuestro inconsciente? asocia el trigo representa al padre en la panadería hay trigo mucho mucho entonces fue en ese momento que has vivido una situación inesperada en donde estabas comiendo pan u oliendo el olor a pan ¿entiendes? sí probablemente lo mismo haya pasado a los 14 años en el club probablemente también estaba el trigo ¿qué se te viene? los bizcochos los bizcochos los bizcochos también estaban presentes a los 14 en un sentirse discriminado dejado de lado y con una noción de traición ¿qué significa? que tus amigas te cagan o te han cagado ¿me seguís? sí sí lo mismo pasó a los 28 el mismo sentimiento sí conflicto de separación más sentirse cagado más me dejan de lado sí trigo está presente pan representa el padre trigo entonces vamos al padre busquemos una situación en tu infancia en donde aparece la figura del padre ¿qué se te viene? una vez que estábamos durmiendo con mi hermana que está acá en la casa de mi abuela y mi papá yo estaba durmiendo y se la lleva mi hermana a desayunar y me deja a mí ahí está mirá vino de golpe vamos ¿a dónde? ¿acá? ¿esa? ¿acá? ¿estoy iluminando bien? ¿está? ¿acá? ¿acá? ¿es acá? ¿acá? ¿tu madre está al lado? bueno acá vamos rápido micrófono ahí rápido hola me llamo Gilbert y tengo hace un año y medio me dijeron que tenía asma ¿qué tenías? asma ¿y vos tenés asma? asma no sé ¿tenés? ¿cuáles son los síntomas? sí, los síntomas ¿qué sentís? bueno, yo no sabía lo que era ¿qué sentís? me falta el aire tengo una tos seca como si fuera un hilito acá una tos seca ¿qué tipo de asma te han dicho que es? bronquial por reflujo bueno mira asma bronquial ¿inspirativo o expirativo? no sé ¿inspirativo cuando vos se y expirativo cuando vos se ¿me salió bien? sí ¿cuál de los dos? el ins es bueno entonces ¿cuándo empezaron a aparecer los síntomas del asma? hace un año y medio hace un año y medio ¿y antes no? sí ¿cuándo? no cuando cuando nací mi mamá me contó que no respiré no lloré al nacer no no bueno cuando murió mi papá al año y medio cuando muere tu padre vos empezás a tener asma sí bien de tu familia si tuvieras que elegir una persona de tu familia original que te invade tu espacio aéreo o que te chupa el aire que no te deje ser libre ¿a quién elegirías? ¿de mi familia original? sí nadie ¿quién de tu familia te hizo sentir que la libertad es peligrosa? no sé ¿actualmente tenés asma? hace un año y medio sí, estoy medicada pero anteriormente también tenías asma ¿ha aparecido el asma durante tu vida? varias veces no no desde el año y medio a los 48 años no bueno hoy tenés asma sí ¿hoy con quién vivís? con mi marido ¿sentí que tu marido te chupa el aire? no ¿está acá? ¿acá? ¿está acá tu marido? no mira el asma es un conflicto en el que una persona siente que le absorben el espacio agrílico el aire la persona siente que está respirando un ambiente enviciado que no es el de uno por lo tanto son emociones ocultas en donde si hay asma habría que preguntarse a dónde nos sentimos sofocados quién es la persona que yo siento que me sofoca y que a lo mejor no tiene esa intención de sofocarme pero por el conflicto y el miedo de esa persona provoca una cierta sofocación en mí y siento una sofocación porque siento que no puedo respirar como yo quiero respirar tranquila entonces por eso el que tiene asma siempre tiene la misma situación que le acontece permanentemente la misma reacción también ¿qué significa esto? quiero libertad quiero respirar quiero ser libre el aparato respiratorio representa la libertad y la seguridad entonces está en peligro tu libertad y seguridad pero que has vivido una situación no hay ninguna duda que te has programado el asma no hay ninguna duda hoy por hoy si seguís teniendo asma es que estás conectándote a esa emoción entonces tenés que ir al punto clave que tiene que ver con lo que hoy estás viviendo no hay ninguna duda si hay algo que vos nos decís o nos querés expresar porque es una situación íntima es comprensible pero si realmente querés encontrar la relación que hay entre el asma y el conflicto biológico inconsciente podemos ya mismo encontrar lo cual es y te vas a dar cuenta que hoy estás conectado a esa emoción una sensación en la que uno se siente sofocado y al mismo tiempo también una sensación en la que uno una escuchá lo que te voy a decir una persona que vigila la libertad del otro es lo mismo exactamente lo mismo quiero de alguna manera absorber el aire que su libertad no sea para mí peligrosa y eso te puede producir una situación de asma ¿me entendés? sí ¿cuánto tiempo has estado vigilando la libertad del otro? sin juzgar por supuesto son emociones ¿cuánto tiempo estuviste vigilando la libertad del otro? porque la libertad del otro puede ser peligrosa para tu vida porque si esa persona es libre entonces ¿qué pasaría? vos tendrías que respirar tu propia libertad y no podrías respirar tu propia libertad porque siempre has estado sujeta a la libertad del otro entonces ¿de dónde viene eso? ¿quién te ha enseñado o dónde has aprendido a que eso sea funcional? ¿de dónde viene? eso puede venir de la figura del padre o de la madre entonces de alguna manera cuando eras niña probablemente también te haya pasado lo mismo probablemente hayas querido vigilar la libertad del otro probablemente no solamente de tu marido sino de tus hijos también quizás a lo mejor tus hijos querían ser libres y de alguna manera para vos eras peligroso eso también son estreses estreses que no se expresan no se dicen ¿te resuena? sí una parte ¿cuál parte? la del marido la de los hijos no bueno ahí está la libertad es peligrosa ¿qué puedo pedir por mi amiga que tiene cáncer? bueno vamos rápido bueno hablo me llamo Miriam y tengo cáncer de mamá hace tres años ¿qué mamá? mamá izquierda y después en la cabeza hace un año me sacaron un tumor bueno ¿vos sos urda o derecha? derecha derecha ¿qué tipo de cáncer te han dicho que es? eh ay ay no me sale pero adenocarcinoma adenocarcinoma mamario sí bien mamá izquierda izquierda y vos sos diestra diestra bien bueno ¿hoy con quién vivís? con mi pareja ¿cuándo te detectaron el cáncer de mamá? hace tres años ¿vos te lo descubriste? sí ¿te estabas bañando? sí ¿sentiste como una dureza o algo así? me toqué ¿te preocupaste? sí ¿y fuiste al médico? sí y te habían diagnosticado con un adenocarcinoma mamario sí ¿te comenzaste a preocupar? porque querías saber si era benigno o era maligno sí pero lo que no sabías es que cuando mejor estabas es cuando aparece el síntoma sí ¿vamos bien? sí entonces la pregunta es si yo estoy muy bien y es cuando mejor estoy ¿por qué justo ahora viene a salir esto? es lo que vos te preguntaste ¿no? estaba pasando por una separación por supuesto ¿una separación? con mi pareja actual con tu pareja soy reincidente bien la emoción que tiene que ver con el síntoma de la mama izquierda es la siguiente que fue oculta que fue algo que no lo pudiste decir tampoco y que cuando te relajaste lo dijo el cuerpo es decir que las enfermedades aparecen paradójicamente después es el recuerdo de lo que ya pasó después lo que pasa a partir de ahí es harina de otro costal porque es cuando empezamos verdaderamente a hacer el conflicto con la enfermedad ahí es cuando nuestro cerebro tiene que bajar ese otro estrés psicológico que es el miedo a la enfermedad y por eso pueden aparecer metástasis pero no son metástasis porque existe la metástasis como nosotros la conocemos porque esa es una vieja teoría de los años 76 de un tal Birchow que hasta el día de hoy lo sigue manipulando la medicina científica oficial no todos pero en su mayoría hay un gran negocio con todo esto ya lo sabemos y es que el hecho de que las personas crean en la metástasis hace que las mentes humanas puedan ser dominadas y de esa manera puede seguir el poder asumiendo digamos las riendas de todo este asunto y es por eso que una persona cuando le dicen que tiene cáncer inmediatamente por las programaciones que todos tenemos surge en ese momento esas creencias la creencia de que hay un proceso canceroso que viene de la nada o de que algo está progresando dentro de nuestro cuerpo y es algo al azar que en realidad no es que funciona así según mi experiencia sino que cuando una persona se entera que tiene cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer inmediatamente hace un shock emocional y eso es otro conflicto biológico por lo cual en ese momento lo primero que se le cruza a la persona por la cabeza es lo que va a codificar si por el hecho que me han dicho que tengo un adenocarcinoma mamario lo primero que se me cruza por la cabeza es tengo que ser lo suficientemente inteligente a partir de ahora y tengo que ser razonable y no equivocarme en nada es lo que has vivido cuando y eso tiene que ver con la cabeza has sufrido una desvalorización intelectual por creer que has razonado mal las cosas y que por eso tenías cáncer de mama entonces es una desvalorización intelectual como estás muy sensible por el conflicto de diagnóstico que es cuando te impactas emocionalmente cuando te dicen la palabra cáncer inmediatamente estresás la cabeza y estuviste durante un buen tiempo dándole máquina y pensando pensando y diciendo tengo que ser inteligente no puedo equivocarme ¿no? bueno eso produjo una ayuda a la cabeza que es en este caso un tumor el tumor sale para que vos pienses mejor si hay un tumor en la cabeza se necesita más cabeza si hay un tumor en los huesos se necesita más huesos si hay un tumor en el estómago se necesita más estómago así funciona la biología si se necesita más cabeza y hay un tumor es porque el tumor es una ayuda por eso que una persona cuando sufre porque tiene que ser inteligente y tiene que ser razonable y tiene que buscar las razones la razón 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 para poder sobrevivir a un cáncer entonces puede ser que el cerebro baje ese estrés psicológico a la cabeza y va a presentar a esa persona un tumor en la cabeza no porque exista la metástasis porque no existen células cancerígenas que viajen por vía linfática o vía arterial sino que es un segundo conflicto es un conflicto secundario ahora el adenocarcinoma mamario se nota y aparece cuando uno mejor está ahí es donde vamos a la emoción oculta que ha producido en este caso el adenocarcinoma conflicto de nido ¿cómo? nido nido no no qué no qué conflicto de nido decís has vivido un conflicto de nido ah sí estaba pasando por una separación eso escucha un sentimiento de sentirte separada en relación con una necesidad tuya y que es fundamental sí la necesidad de que se ocupen de vos sí y del nido ¿tenés hijos? sí bueno cuando ya tenías el adenocarcinoma hijos tenés ya tenías sí sí tengo hijos casados una mujer una mujer que se siente desprotegida por una situación puntual que ha sucedido en la que siente que su pareja siente que su pareja no va a poder ocuparse más del nido y se va a ocupar de otro nido ¿ya lo que te digo? se vive una situación de nido ¿qué significa? una mujer se siente separada en relación con lo que necesita que es el nido el nido son los hijos sí ¿te das cuenta? esta persona puede haber representado inconscientemente a un hijo también sí muchísimo vos siempre fuiste la madre el gran sufrimiento para nuestro inconsciente es un hijo y probablemente ¿está acá esa persona? no pero siempre fue una persona muy conflictiva ¿no? pienso bien es raro bueno pero para nuestro inconsciente es un hijo porque esa emoción ya está enraizada sí ¿por qué razón? tu inconsciente te propone que conozcas a una persona y que te haga vivir esa insatisfacción siempre porque tenés un imán ese imán tiene que ver con la falta de maternidad de tu madre es la razón por la cual vas a maternar absolutamente todo lo que encuentres la tengo a mi lado ¿la tenés a tu lado de tu mamá? y con esto del cáncer ahora sí sentí la protección de ella vino para eso claro vino ¿vino para qué? porque es un llamado de atención a la propia madre porque ella no fue maternada tampoco ella no tuvo la posibilidad de tener una madre que le dé contención emocional femenina no lo conoce ella por eso no ha sabido ella maternarte a vos ha sido un buen padre para vos ¿te das cuenta? un buen padre para ella que ha tomado decisiones en su vida que se ha puesto los pantalones que ha sido independiente y que te ha guiado en la vida pero eso lo hace el padre no la madre entonces vos no tenés una mamá tenés un papá padre y madre pero más padre que madre te vas a encontrar con un hombre en tu vida un hombre que haga de hijo un hombre que represente la parte femenina de tu padre es porque esta es la parte femenina de tu padre que la encontrás en él vos cuando estás con tu pareja sentís que estás con la parte femenina de tu papá te hace sentir a vos como si estuvieras en un refugio de protección y seguridad y cuando hay un shock emocional y uno deja de gozar de esa sensación de seguridad y protección se produce una ruptura de campo y un desequilibrio en el cuerpo y se biologiza y aparece un foco de neuronas modificado en tu cerebro que está produciendo modificaciones celulares en la mama y eso pasa cuando todavía no está superado el conflicto es asintomático cuando ya te estabas bañando por alguna razón te habías relajado de una situación y esa situación es que probablemente volviste a solucionar el conflicto con él hacía poco entonces estabas bien y ahí aparece el síntoma del carcinoma mamario ¿te das cuenta? entonces conflicto de nido en términos de separación de un hombre que es como un hijo sí totalmente ahora solucionado el conflicto aparece el síntoma antes de eso ya había pasado otra situación emocional ya viviste otra situación emocional en tu vida que es el programa después la volviste a repetir con este hombre pero ya lo viviste antiguamente sí ¿te acordás? ¿con la misma persona? no o sea cuando el cáncer cuando me operan de la mamá lo viví con él ahora con este de cabeza lo vivo con él y ahora apareció hace dos semanas otro más bien bueno esas son como te dije todas las desvalorizaciones intelectuales los choques de punto de vista todo eso que lo vivís muy intensamente pero antes has vivido una situación emocional parecida que hablamos del conflicto de nido con otra persona sí bien ese puede ser el programante ¿cuándo lo viviste? ¿hace cuánto? ¿te acordás? ¿qué edad tenías? desde muy chica lo sentí la falta de mi padre y con el papá de mis hijos ¿con el padre de tus hijos que no es tu pareja actual? no, no estoy divorciada bueno con el padre de tus hijos viviste la misma emoción la volviste a repetir con tu expareja para tu inconsciente es exactamente lo mismo y está pasando lo mismo que pasó con el otro ahí tenés dos emociones iguales y si sacamos los ciclos nos vamos a dar cuenta que estás en un que todo el conflicto se reprodujo en un ciclo perfecto ¿te das cuenta? ¿qué edad tenías vos cuando apareció eso que la dinocarcinoma? 46 años 46 46 dividido 2 ¿cuánto es? 23 23 ¿qué te pasó a los 23? ¿conociste a alguien? ¿te casaste con alguien? ¿tuviste un hijo? ¿qué te pasó a los 23? no recuerdo a los 23 no recuerdo ¿recordás alguna situación en la que te hayas sentido separada de alguien? ¿algo? sí ahí lo recordé ¿qué se te viene? me sentía como que mi marido se quería ir de mi lado ahí está primer conflicto 23 23 más vamos a dividir 23 23 por 2 11 y medio 11 y medio ¿qué se te viene de los 11 y medio? nace una hermana con una discapacidad ¿en donde vos sentís que tenés que maternar? no donde yo lo que sentí o sea es como que conscientemente abandono bien listo claro ahí está mira vos tenías 11 años y medio escuchá nace una hermana discapacitada tu madre tiene que ser madre de esa niña sí vos te sentís desprotegida insegura sí no lo expresás ahí está el programa mire que viene la emoción ¿no? sí tenías 11 años y medio no pudiste superar eso la vida siguió entre tu madre y vos siempre hubo en esos puntos suspensivos ese conflicto la vida sigue normal una relación normal pero quedó algo dentro tuyo algo que lo has vivido vos sí 11 años y medio más llegas a los 23 aparece un miedo a que se vaya de tu lado tu pareja el papá de mis hijos el papá de tus hijos ese miedo y esa emoción es exactamente la misma que has sentido a los 11 años y medio cuando comenzás a vivir la misma situación con tu madre la emoción es la misma aunque los acontecimientos sean distintos ¿te das cuenta? sí pero la emoción es la misma entonces ahí tenés 23 23 es habíamos dicho ¿cuál? 46 46 cuando apareció eso bueno 23 podemos dividir 23 más 11 años y medio ¿cuánto? sí ¿44 y medio? no, no, no cuando apareció el síntoma mira lo que vos viviste antes de que apareciera el síntoma sí probablemente haya sido antes porque el síntoma aparece cuando ya está la reparación sí entonces 23 vamos de nuevo 23 más 23 46 46 es cuando aparece el síntoma sí bueno está bien porque a los 46 es donde viviste la situación a los 46 vos viviste una situación de miedo a la separación el nido y todo eso es lo mismo ¿te das cuenta? sí es la misma emoción no hay diferencia bueno esa es la emoción oculta aquella que nunca has expresado y que por alguna razón se repite en términos de ciclo entonces eso es lo que vos venís a resolver el programa materno que vos tenés es muy fuerte porque vos estás para que sea funcional tu vida y vos no sufras por la falta de maternidad de tu madre tenés que maternar sí o sí y la pulsión de maternidad atrae hombres niños que deben ser maternados el sufrimiento cuando uno se siente separado de alguien puede ser de una madre que se sienta separada de su hijo de su hijo simbólico esa es la emoción no es me siento separada de un hombre porque fue mi príncipe azul no, no, no es me siento separada de mi hijo porque él es el que me hace funcional a mí porque como yo tengo pulsiones maternas entonces vengo para eso ¿te das cuenta? y es lógico que tengas pulsiones maternas es lógico porque tenés un programa masculino y las mujeres de programa masculino son las que más sufren el hecho del nido no tanto las mujeres de programa femenino sino las de programa masculino porque son las que más desean querer tener hijos y formar un nido y un hogar porque la cuenta pendiente es esa es el hecho de buscar la propia femenidad en el nido y es que muchas mujeres de programa masculino sufren inconscientemente porque si bien son independientes si bien la mujer sale a cazar el mamut si bien la mujer es independiente y se pone los pantalones y es independiente entonces está obligada a buscar a alguien para maternar nunca jamás una mujer de programa masculino podría subsistir durante mucho tiempo con un hombre de programa masculino porque sería un combate entonces siempre tiene que haber un equilibrio un catalizador por eso aparecen los hombres de programa masculino que buscan a mujeres de programa femenino y mujeres de programa femenino que buscan a hombres de programa masculino y también puede alternarse de la siguiente manera hombres femeninos buscan a mujeres de programa masculino las mujeres de programa masculino van a guiar a ese hombre como si fuera el padre porque en el fondo esos hombres tienen ausencia de guía tienen ausencia de autoridad esos hombres de programa femenino tienen ausencia de padre entonces buscan inconscientemente el padre en la mujer de programa masculino y es por eso que es funcional y la mujer de programa masculino busca la parte femenina de ella en él y la encuentra y es por eso que hoy por hoy verán ustedes caminar por las calles a hombres con cochecitos a hombres que le hacen mimos a los niños a los bebés a hombres que están sosteniendo a los niños uno lo puede observar en el restaurante por ejemplo y pueden notar un comportamiento en la mujer independiente entonces la mujer independiente está ahí siempre al margen y el hombre es el hombre amoroso es el hombre que le da contención emocional a sus hijos y es que ella necesita inconscientemente a ese hombre porque cuando lo vio por primera vez lo primero que dijo inconscientemente en su propio lenguaje fue este va a ser el mejor padre para mi la mejor madre para mis hijos y esos son programas inconscientes ¿se cuenta? bueno gracias Daniel hacemos gracias bueno les voy a decir unas palabras antes yo ahora sí me voy a parar bueno bueno yo pienso que descubrir el sentido de las enfermedades es por lo menos para mí lo más apasionante que todos ustedes se puedan imaginar pienso que no se trata de creer en los reyes magos sino de descorrer realmente un velo importantísimo de cómo funciona el ser humano se sabe que ya hace miles de años la humanidad ha experimentado que en conclusión todas las enfermedades tienen un origen psíquico algo que está afianzado y que es una verdad científica sólidamente establecida en el saber universal y en la intuición de todos pero sin menospreciar a la medicina convencional y a una historia de años de investigación lo cierto es que si nosotros usamos el sentido común nos vamos a dar cuenta que en realidad hacen de nosotros o hacemos de nosotros mismos un montón de fórmulas químicas si tomáramos en conciencia el verdadero sentido de la enfermedad nos libraríamos de muchas ataduras una de las ataduras más relevantes e importantes que creo que vivimos hoy son las ataduras con el tiempo estar atado al tiempo es estar atado emocionalmente al pasado y al futuro eso es lo que nos hace sufrir y lo que hace que no podamos vivir el presente entonces poder realmente hacer consciente estos programas y poder hacer consciente nuestros pensamientos y poder observar por primera vez cómo pensamos nos puede llevar a un estado superior de conciencia que significa darnos cuenta que no estamos viviendo el presente sino que estamos viviendo siempre en permanente conflicto cuando vivimos demasiado el pasado en el presente aparecen las depresiones los síntomas que tienen hoy por hoy están de moda varios nombres como el síndrome bipolar y todo eso es porque uno vive en el polo del pasado y si uno vive demasiado el futuro en el presente aparece la ansiedad entonces la ansiedad es el miedo al futuro que me pasará es decir que cuando una persona tiene mucho miedo al futuro porque sabe que está a punto de descorrerse un velo que ese individuo está a punto de enterarse cuál es su potencial de que esa persona ya está queriendo hacer un cambio y que sabe y que percibe que puede hacerlo aparece esa crisis que significa para mí crecimiento y que en esa crisis aparecen estructuras que se van diluyendo estructuras que se van el individuo comienza a sentir como una especie de metamorfosis que es cuando va desapareciendo la falsa identidad y la falsa personalidad que es la estructura que nos hace funcionales la falsa identidad y la falsa personalidad es algo que ni siquiera es nuestro no nos pertenece no es nuestra esencia sino que son las programaciones ancestrales que nos hacen creer que somos nosotros pero que no somos nosotros entonces cuando aparece esta oportunidad de poder recibir conocimiento para poder liberarnos de esas ataduras sucede que podamos tener todo el mundo en contra al principio porque no nos olvidemos que cuando nosotros estamos a punto de tomar conciencia y poder liberarnos de esas ataduras aparecen las resistencias familiares es decir que es la razón por la cual nos hemos encontrado en este mundo es decir que las personas que tenemos a nuestro lado en nuestro entorno son nuestros propios maestros y que cuando podemos expresar aquellos deseos podemos realmente comenzar a satisfacer nuestras necesidades y hacer lo que tenemos ganas comienzan a existir algunas resistencias familiares porque en el fondo como es funcional los conflictos es el momento en que debemos liberarnos nosotros y liberar a los demás como hace uno para liberarse de esos lazos inconscientes que nos pone en una situación de frustración es comenzar a hablar es comenzar a animarnos a decir aquellas cosas que nunca le hemos dicho a nadie están guardadas desde hace iones de tiempo y es que nos han enseñado a callarnos nos han enseñado a guardar un secreto y fíjense ustedes que vivimos permanentemente en secreto hoy lo hemos comprobado esta noche por las resistencias y la forma en que una persona se reserva la intimidad y está y es lógico que sea así porque esto es un paso importante para poder comenzar a vencer esas barreras del que dirán por eso se hacen estas conferencias para poder exponer nuestros conflictos biológicos que son iguales a los de los demás eso es lo que proponen estas conferencias de que harás cuando te cures en este caso el título de esta conferencia es curando el miedo al cambio el miedo al cambio es para mí el miedo a darnos cuenta que tenemos ese potencial y que si llegamos a realizar ese potencial podría llegar a caerse todas las estructuras y es que si estamos dispuestos realmente a dar ese primer paso vamos a ver que hay algo que es muy inteligente que va más allá de nuestra razón que va a dar diez pasos hacia nosotros y ese es nuestro propio inconsciente inteligente que maneja prácticamente el 97,3% de todas las cosas que nosotros creemos que elegimos pero que no elegimos sino que siempre está nuestro inconsciente proponiéndonos acontecimientos para que podamos resolver aquellas cosas que no hemos expresado el lenguaje es muy importante porque si estamos acá es a través de la palabra si alguien en algún momento pensó en esta conferencia de alguna manera la cita la ha hecho uno es decir que la autoconvocación fue a nivel global quiere decir que todos somos autoconvocados y que estamos acá por algo entonces comenzar a darnos cuenta que existen leyes de la sincronicidad es comenzar a observar que todas las cosas que ocurren ocurren por algo y que todo tiene un sentido entonces yo los invito a que cuando lleguen a sus casas pueden llegar a notar a partir de esta noche cambios es decir sintomatologías que pueden venir con probablemente algún malestar es lógico pero no se asusten porque puede ser que cuando se vayan a sus casas experimenten situaciones raras en su cuerpo van a ver o van a notar que están mucho más cansados por la información que hemos recibido porque en la enfermedad de uno está también la enfermedad del otro así que yo les digo que si hoy se van a sus casas y empiezan a sentir como una situación de cansancio fatiga ganas de dormir aplastamiento situación de sentirse raro en términos emocionales sentir que uno quiere aislarse de que quiere uno retirarse que uno no quiere hablar que no quiere hablar con nadie es lógico no se asusten porque es parte quizás de algo distinto que puede uno comenzar a vivir a partir de mañana bueno mi deseo es que puedan realmente comenzar a a conectarse con esas emociones ocultas y que sobre todo puedan descubrir su su gran potencial el potencial creativo que todos tenemos para hacer cosas que queremos y que deseamos los invito a que estemos en contacto a través de las redes sociales por si alguien quiere ingresar a nuestra página la página es www.iadb.com.ar el año que viene vamos a comenzar un nuevo seminario en Río Tercero estamos preparando terapeutas que aprendan esta metodología de la descodificación biológica y estamos muy contentos porque realmente nuestro instituto crece cada día más así que quiero agradecer a los alumnos que han venido a participar de esta conferencia quiero agradecer la participación colaboración e idea de este gran encuentro a Natalia Bulacio a Perla Guereto quiero agradecer a Norma Godoy que es mi asistente personal que me acompaña en las conferencias y en los seminarios y quiero agradecer también al el grupo Magenta ya dije los alumnos exactamente del grupo Magenta y agradecer a la gente de Next Producciones que son los que están filmando para que puedan ver estas conferencias en Youtube un saludo a las redes sociales que estaban en este momento tomando las imágenes en directo a través de Facebook a la gente del Teatro Real Cooperativa un gran agradecimiento y sobre todo al público presente así que muchísimas gracias por venir esta noche gracias 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 Gracias.